Y vamos con ese movimiento de cabecitas a tu podcast, video podcast, podcasteo radiofónico televisivo en rigurosomo directo, rigurosomo, rigurosomo, rigurosísimo directo en vivo. El podcast, video podcast de los caicenecas con un invitado muy especial que tengo aquí a mi ladito, pero fíjate, fíjate, fíjate que te lo voy a esconder, te lo voy a esconder donde está el botón de esconder al invitado especial craquísimo. Aquí una dosis tres, te lo escondo porque tienes que entender antes que nada que si estás aquí es porque quieres ser un crack en la vida. Es porque tienes claro que la programación para masas va a estar despaletizándonos constantemente, nos va a estar haciendo profundizar en lo superfluo, nos va a estar haciendo palmar en los juegos de la vida. Ya sea apartando nuestra atención de ellos o dándonos instrucciones equivocadas. Y el NetKaizen precisamente te va a ayudar a defenderte de esos ataques vitales porque nadie golpea tan duro como la vida. Y sabes que solo se vive dos veces antes y después de descubrir el NetKaizen y por eso es tan importante que lo abraces con todas tus fuerzas y que entiendas que dentro de esto la salud es clave. Y muchos de vosotros, y ahora es donde entra el invitado especial que ni siquiera lo voy a presentar todavía, primero vamos a acusarlo un poco, vamos a acusarlo, querido Marcos Vázquez, de intrusismo profesional. Así directamente, antes de intrusismo profesional, intruso. Y porque sabes lo que pasa Marcos, hay gente, hay gente por aquí que estará preguntándose, literalmente como te lo digo, y eso que tenemos ya 135 espectadores y espero que esos 135 sean inmediatamente 135 deditos arriba si queréis que traigamos a más supercracks, a más maromazos como Marcos que además, os adelanto ya, va a estar desperdiciadísimo hoy porque vamos a centrarnos en el pareto de la salud extrema y con él prácticamente lo podríamos exprimir en prácticamente cualquier ámbito del NetKaizen porque es un Kaizeneka de uñas al último pelo de la coronilla. A medida que lo veáis conociendo, lo iréis viendo, si no es que muchos de vosotros, evidentemente ya lo conocéis, idolatráis religiosamente y me parece maravilloso. Pero Marcos, yo te comentaba que hay de estas personas que ya son 147 y que estoy seguro de que están machacando y están destrozando el dedito de manos arriba para que el condenado algoritmo se vaya enterando de una vez. Vamos, algoritmo. Es algoritmo. Es algoritmo que no te quiere ver triunfar, tío, en los aspectos más importantes de la vida. Quiere que estés palmando, quiere que te dediques a... Quiero ovejas, no leones. Exacto. Quiero ovejas, no leones. Entonces, Marcos, mira, por ir ya al supergrano, ¿vale? La gente estará diciendo, vamos a ver, ¿qué canalices hace Mario? Porque el NetKaizen está muy bien, pero oye, a mí que me hable más de amorcito, porque total, yo para la salud, para el fitness, pues para eso ya están los profesionales, ya están las directrices oficiales, ya están los nutricionistas. Marcos, ¿tú qué opinas de eso? ¿Podemos delegar? O sea, ¿tú delegarías tu salud? Y claro, la pregunta tiene trampa porque tú llevas... Eres pionero, ahora te presentaré. Pero responde, prefiero que empecemos con eso directamente. La respuesta es evidente, ¿no? Creo que no podemos delegar, no podemos externalizar las cosas más importantes. Y entre las cosas más importantes claramente está la salud. Y ojo, somos afortunados de tener una red sanitaria y un buen sistema de salud pública en España y bla, bla, bla. Pero yo siempre digo que cuando tienes que usar esos servicios, ya es tarde. Normalmente es porque ya tienes un problema, ¿no? Yo también digo mucho esto de que la salud no es simplemente ausencia de enfermedad. Que pecamos de esto, de lo que yo llamo falsa salud. No tengo ningún problema diagnosticado, no me duele nada. Eso quiere decir que estoy sano. No, 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 ¿vale? O sea, la salud es un espectro y la mayoría está en ese medio, ¿vale? Que no está realmente enfermo, pero tampoco está realmente sano. Y hasta que no estás realmente sano, no eres consciente, es como Matrix. No eres consciente de lo mal que te sentías antes, ¿no? Y la mayoría no tienen un buffer de protección. En el sentido de que cuando hay cualquier pequeña cosita, ya les desequilibra y ya ya aparece la enfermedad. Entonces, creo que nuestra salud es nuestra responsabilidad. Siempre habrá elementos que no podemos controlar, por supuesto, pero hay muchísimo que podemos influenciar. Y creo que es una responsabilidad vital hacer todo lo posible por tomar el control de lo que depende de nosotros, ¿no? Y como digo, no es algo que podamos externalizar. Sí, eso es clave porque además tú que eres un amante brutal del estoicismo, además desde que te conozco. Luego, por cierto, una de tus últimas obras, Invicto, espectacular. Los kaizenekas que queráis aplicar principios del estoicismo al mundo actual del día a día, ya tardáis en ir corriendo. A ver, Invicto, sé que muchos de vosotros lo habéis hecho, pero efectivamente, nosotros también en el Kaizen llevamos hablando desde hace milenios, desde el principio. Céntrate en lo que es importante, o sea, en lo que está en tu área de influencia e intenta disfrutar del proceso. ¿Qué pasa? Que es la pregunta del millón, es ¿qué está en mi área de influencia, amigo mío? Porque a lo mejor te están programando para pensar que muchas cosas no están en tu área de influencia cuando realmente sí están en tu área de influencia. Y a lo mejor muchas cosas que estás delegando no las deberías delegar porque, como dice un traje al que admiro mucho, Marmos, todo lo que te han enseñado está mal. Y vas a decir... No, iba a decir que esto no quiere decir que no tenga un papel importante esos profesionales que has mencionado, los dietistas, los entrenadores, los fisio, claro que sí, pero también mucha gente se engaña porque justamente lo que hace es delegar la responsabilidad. Dicen, no, yo voy a contratar un entrenador personal, voy a contratar un dietista nutricionista que me paute las dietas, pero hay que entender que estos profesionales no pueden hacer el trabajo por ti, te pueden guiar. Y yo siempre digo que si necesitas una guía, por supuesto, contacta con gente que te pueda guiar, pero ten cuidado de quién tomas consejos, de quién tomas información, porque como bien dices, hay muchas pautas oficiales que no solo no están bien, hay algunas que son cuestionables, otras que son muy matizables, otras que son directamente equivocadas. Entonces, infórmate bien, bebe de muchas fuentes e insisto, consulta con estos profesionales que te van a poder guiar, pero no pueden hacer el trabajo por ti. Y muchas veces veo a estas personas que dicen, no, he cogido este entrenador, no me funcionó, este no me funcionó, el dietista no me funcionó. Quizás aquí el patrón común eres tú, ¿sabes? O sea, no esperes que estos profesionales te puedan resolver tu problema. Yo no puedo resolverte tu problema. Al final te puedo guiar, te puedo dar la información, te puedo, entre comillas, abrir los ojos, pero al final es un trabajo que tienes que hacer tú. O sea, nadie puede salvarte, ¿no? Tienes, por tanto, que primero, adquirir la información adecuada y punto dos, trabajo y trabajo y trabajo, ¿vale? Esto no es un tema de un día. Hay cosas que, o sea, creo que la salud es un gran ejemplo de Kaizen. No hay un punto donde digas, ya está, ya estoy bien, ya soy saludable, porque al final es una lucha constante contra la entropía, ¿no? Contra la degradación física, hacia ahí vamos todos. Entonces, es un trabajo constante. E insisto, estos profesionales, su trabajo es importante y te pueden guiar y si sientes que puedes externalizar en ellos parte de tu conocimiento, genial, pero nunca puedes externalizar el esfuerzo. Lo bonito, o sea, lo bueno y lo malo de un cambio físico es que nadie puede hacer el trabajo por ti. Lo tienes que hacer tú. Te pueden enseñar el camino, pero al final es tu trabajo, tu esfuerzo y tus resultados, ¿no? Sí, yo me voy a poner, además, incluso más radical que tú, porque voy a decir que claramente, y aparte, bueno, yo a ti te veo constantemente destruir mitos, simplemente ya siguiéndote en Instagram, tus infografías reflejan constantemente esa programación para masas, del fitness para masas, de la salud para masas, de esas creencias que no han caído del cielo. O sea, esas creencias han sido programadas, los de las ocho comidas al día, lo de que el desayuno, lo de que el Nutri-Score, bueno, el otro día estaba en el supermercado, ya te contaré el Nutri-Score que se marcaron con una A y otros alimentos que, bueno, ya sabes, porque les daba vergüenza poner una C, porque si pudieran poner una C, la pondrían directamente. Pero ahora entraremos en eso, más concretamente. Ahora, antes de esto has mencionado que la salud me ha gustado mucho, que es mucho más que lo que se ve, y además has hablado de los estados de ánimo, que es algo que a nosotros nos interesa muchísimo, a los caicenecas, que es ese poder sobre nuestras emociones, no para controlarlas, sino para gestionarlas, para surfearlas, que es algo que también a los estoicos os gusta mucho. Nosotros hablamos siempre de la intención positiva de las emociones, y las emociones, justamente tú, que recientemente has publicado otro bestseller, una pasada de libros, saludablemente, las emociones residen, explicas, en algo que es completamente físico, que es el cerebro, y yo te voy a hacer otra pregunta trampa, que es ¿cuál dirías tú que es el órgano más beneficiado por el ejercicio, por los saludables, etcétera? Porque yo no lo sé, lo que tú vas a pensar, pero casi que lo puedo adivinar. A ver, a mí me cuesta, porque creo que hemos pecado mucho en la ciencia de la salud, en este reduccionismo, que podemos aplicar a todos los ámbitos, a la nutrición, y hablamos de nutrientes en el campo de la actividad física, hablamos de este ejercicio para aislar el bíceps, este para aislar el cuádriceps, y cuando hablamos de la salud, pues lo mismo, es más, el del cerebro emana, esto que llamamos mente, emanan estas emociones, pero, por ejemplo, estudios de neurociencia reciente nos hablan de la importancia de la relación entre el cerebro y el corazón, por ejemplo, y cómo parte de las emociones realmente son interpretaciones que hace el cerebro a partir de información o de comunicación con el resto del cuerpo. Entonces, no me atrevería a decirte cuál es el órgano más beneficiado, pero desde luego hay órganos que son fundamentales, ¿no? Y la actividad física beneficia a esos dos, tanto el corazón como el cerebro son órganos vitales, pero, ojo, también el hígado, ¿no? No pensamos en el hígado. Bueno, pues que sepamos que el hígado, si tienes un problema en el hígado, si dejase de funcionar, el órgano que más rápido te mata sería el hígado, ¿no? Porque el corazón, bueno, podemos aguantar unos cuantos minutos, pero si el hígado deja de producir una cosa... No quería hilar tan fino, no quería hilar tan fino. Simplemente es que como al final todo lo experimentamos a través del cerebro, que es lo que la gente muchas veces no nos planteamos, venimos de este dualismo cartesiano todavía de mente, cuerpo... Entonces, mucha gente... Yo tengo amigos psicólogos a los que amo con locura, pero están terriblemente equivocados algunos, ¿eh? Otros no. Otros están poniéndose las pilas, que da gusto verlos, pero que tienen todavía este preconcepto de que las cabezas son como cosas aisladas, que están por ahí como flotando, ¿no? Están pegadas casualmente a un cuerpo, pero tú mencionas el hígado, pero es que el hígado también lo vas a experimentar a través del cerebro, porque como te aumente la carga tóxica y empieces realmente a tener un funcionamiento subóptimo del hígado, las emociones, las emociones, tu sueño, tus estados... Sin duda, pero es muy cierto lo que comentas. Y entonces al final lo vivimos a nivel emocional, a nivel... O sea, afecta directamente a nuestra felicidad. Claro, pero te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando saqué el libro Saludablemente, pues me escribí... Vio una psicóloga que era doctora en psicología. Y como era doctora en psicología, estaba muy ofendida de que yo en el libro explicase la importancia de la actividad física, por ejemplo, para mitigar o incluso tratar síntomas depresivos. Ella decía que eso no tenía ningún sentido, que la depresión no venía por eso. Y yo, eres doctora en psicología y eres totalmente ignorante de un montón de estudios de calidad publicados durante muchos años. Entonces, es un problema, ¿no? Y parte de lo que decía, de este reduccionismo que hemos aplicado a todos los ámbitos. Y por tanto, pues hay unas personas que ven la mente por un lado y no lo saques de ahí. Otras personas que ven, pues yo qué sé, el corazón y no lo saques de ahí. Los que ven el hígado y no lo saques de ahí. Y al principio abrías la charla con esto de intruso y me considero un intruso en el sentido de que yo no... A mí si me preguntas, ¿por qué estudio una carrera? Yo, ¿pero qué estudio? ¿Estudio medicina? He revisado un montón de literatura, de los libros de medicina de primero a sexto. He revisado un montón de los libros y las asignaturas de nutrición, de actividad física. Pero al final todo está conectado. Lo que he intentado es especializarme en esa visión integral. En esa visión integral que creo que hace falta. Entonces, mi enfoque, creo que parte de mi éxito ha sido eso. Ser capaz de integrar distintos campos que es súper bien que tengamos esos especialistas que son súper necesarios. Pero te das cuenta que, como el caso este de la doctora en psicología que mencionaba, que sabes mucho más sobre muchas cosas y sobre todo cómo se integran distintos sistemas del cuerpo que muchos especialistas que solo ven su pequeño campo de actuación. Y caemos en el síndrome del martillo. Como solo ven... Como solo tienen un martillo, pues piensan que todos son clavos. Y esto es un problema a todos los niveles. Y por eso creo que tenemos esta responsabilidad de ir adquiriendo, como yo veo también, la filosofía en el que hay cien es ir adquiriendo múltiples herramientas. Porque sin duda habrá casos donde necesitas ese martillo, pero intenta también tener un destornillador, tener también unos alicates, tener también un mazo, etcétera, etcétera. Y mi enfoque un poco de salud es aplicar esta visión un poquito más global, más integrada y dotar a la gente de múltiples herramientas. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Exacto. Multidisciplinar y también este componente mental. Porque al final, lo que decía al principio, muchas personas fracasan en sus cambios físicos. Me da igual que hablemos de perder grasa, de ganar masa muscular, de lo que sea. No porque no tengan el conocimiento adecuado. O sea, ese es el primer fallo. Pero después dicen, una vez que saben lo que tienen que hacer, el problema es que son incapaces de cerrar esa brecha entre lo que saben que deben hacer y lo que finalmente hacen. Y ese juego es muy mental. Es muy mental. No es un tema tanto de información a partir de cierto nivel. Es un tema de lo que soy capaz de hacer con esa información. No, no. Es que justamente además nosotros los kaizenekas tenemos dos conceptos que nos vuelven locos, son la base de nuestra filosofía. Uno es la inteligencia integral, precisamente, que es lo que nos diferencia de la inteligencia estrecha, la diferencia entre la lógica externa y la lógica interna de los juegos. Y cómo nos quedamos atrapados en las lógicas externas. Y olvidamos esa perspectiva, esa razón por la cual lo hacíamos en un primer momento, o realmente qué objetivo estamos persiguiendo. Y esto pasa constantemente cuando tú dices que al final tenemos clavos por todas partes y se nos olvida que queríamos hacer un mueble, por ejemplo. Entonces, un concepto básico nuestro es esa inteligencia integral. Y otro, que es donde entra, gracias al tipo de trabajo que tú haces, que por eso yo lo veo súper kaizeneka-friendly, es la transferencia de resultados. El cómo en las áreas más importantes de la vida, muchas veces cuando cruzas la línea de los rendimientos decrecientes, te empieza a desparetizar, empiezas a palmar pareto. Es como yo pienso, uso siempre la analogía de la paella, ¿no? La paella tiene arroz, entonces el arroz es bueno para la paella, pero no por eso hay que concluir que cuanto más arroz mejor, porque cuando cruzas la línea de los rendimientos decrecientes, a partir de ahí es mejor que pongas pollo, conejo, garrofón, otras cosas. Pues con la vida ocurre exactamente lo mismo. Y cuando mejoras de manera óptima, en las proporciones óptimas, en las claves importantes, aparte de que te permite tener esa visión más integral y ese enfoque multidisciplinar, que es lo que le faltaba a esta psicóloga experta, que por suerte a muchos psicólogos cada vez les falta menos, esto no es ninguna profesión, por supuestísimo, pues además de eso, ya no sé qué análisis iba a decir, pero que eso, que se produce en transferencia de resultados, se produce en transferencia de resultados y tú lo ves y de repente dices, hostia, estoy más fuerte y ligo más, uy, cuido mis finanzas y ligo más. Y a la gente, a mucha gente le da rabia que no hago miedo de amorcito y le da rabia que yo no te permita ser pobre, enfermo, pues no, te fastidias, el tío Mario te va a hacer, aunque no quieras, contra tu voluntad, ser más rico, ser más financieramente independiente, que te vayas emancipando, que seas más sano, que tengas mayor estabilidad emocional, que estés más rígido a moralmente y ya estoy, me callo ya, porque está aquí este súper crack y te vamos a exprimir, Marcos, ¿cómo te vamos a exprimir, tío? Vamos a ello. Prepárate, porque además me entra el trapo. Antes simplemente quiero que nos cuentes muy rápido, porque mira, yo es que no te puedo presentar, porque si te presento siempre me voy a quedar corto, me voy a quedar corto porque eres el fundador de Fitness Revolucionario, eres el pionero en muchísimos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito del podcasting, con temas, bueno, diría del podcasting y punto, te iba a decir, el podcast de la salud. No, no, pionero del podcasting en español. Y para de contar, porque es que no había casi podcast, se podían contar con los dedos de una mano cuando tú empezaste. Es verdad, sí. Mucha gente no ha dado un duro por ese formato, aunque tiene muchas ventajas. A mí ha dolido durante mucho tiempo no tenerlo. Esto ya por fin es un video podcast. Los que nos estéis escuchando en vuestra plataforma de podcast favorita, un abrazo a todos, porque nosotros una de nuestras herramientas es el absortismo, y era lo más ridículo del mundo que yo esté hablando todo el día del absortismo, y no tenga los videos en formato podcast, sobre todo este tipo de formato. Entonces, eres pionero en el ámbito del podcast. Eres el fundador de Fitness Revolucionario, que ha sido una revolución en sí mismo. Últimamente, obras tuyas que lo están petando, Invicto, Saludablemente, Salud Salvaje. Tienes programas también más antiguos de fitness, como Desencadenado, puede ser. Desencadenado, sí. Y bueno, casi que te diría, presentarte tú, pero más que presentarte tú, quiero saber un poco rápidamente cómo se llega, porque tú eras un ingeniero o algo así, ¿no? O sea, ¿cómo se forja un marcos base? ¿Qué clase de experiencias? Dos o tres hitos clave y has dicho, mira, yo empecé así, pero mírame, ahora estoy así por esto, por esto y por esto. A ver, ha habido sin duda esos momentos claves, epifanías. Yo siempre cuento que la primera fue cuando estaba en un museo viendo esculturas grecorromanas, y decía, pero esta gente que no tenía ni suplementos, ni productos light, ni máquinas de entrenamiento, ni conocimientos de biomecánica, cómo tenían estos cuerpos, ¿no? Cuando yo estaba irreligiosamente en el gimnasio, siguiendo las pautas alimentarias oficiales, haciendo en teoría todo bien, era incapaz de lograr resultados similares a los que veían esas estatuas. Y ahí empezó un poco mi... Como me abrió los ojos y me animó a empezar a aprender más, ¿no? A buscar otros canales más allá de los oficiales y a buscar entrenamientos. Me acuerdo que empecé a buscar entrenamientos griegos. Y ahí llegué al concepto de calistenia, que es una palabra que me gustó mucho porque combina fuerza con belleza. Cómo entrenaban los guerreros antes, las fuerzas especiales. Empecé a aprender mucho más sobre programación del entrenamiento. Y me fue súper bien, entrenando además sintetizando mucho más el entrenamiento. Yo era el típico que hacía las maquinitas, máquina 1, máquina 2, máquina 3, 4 a 10 en cada máquina. Me fue muy bien al cambiar a un enfoque mucho más basado en mi cuerpo, en calistenia, en pesos libres, en aprender a programar el entrenamiento. Y después vino la revolución de la alimentación. Apliqué la misma lógica a la comida. Oye, si me fue mucho mejor entrenando como antes, ¿será que me va a ir mejor también en la vida comiendo como antes? Y ahí llegué a este concepto en su momento que empezaba a sonar el tema de dieta paleolítica. Dije, ostras, pues no soy el primero que piensa esto. Y aunque es cierto que mi visión ha ido evolucionando, esta idea de comer como antes, que no deja de ser el concepto de comida real, de real fooding, que está muy de moda ahora, pero no es más simplificado, es comer como antes. Y esta idea que es tan evidente y tan sencilla, para mí fue un antes y un después, ¿no? O sea, que no tengo que estar tan pendiente de esta pirámide alimentaria que nos quieren meter. Comíamos así realmente antes. Esta era la base de nuestra alimentación. ¿Realmente son malos estos alimentos como los huevos que siempre han formado parte de nuestra alimentación, que nuestra genética ha estado adaptada a ellos durante cientos de miles de años? Y ahí empecé, pues eso, ¿no? A profundizar en el agujero de la madriguera del conejo. Me di cuenta de que era muy profunda y después fui aplicando este prisma evolutivo a todos los ámbitos, a conceptos desde caminar descalzo, desde el frío y el calor. Un pequeño inciso que te dejo en lo mejor, ¿eh? Luego la gente me interrumpe. Sí, esta vez interrumpido, pero conscientemente en el mejor momento, ¿eh? Te lo tienes ahí, te lo tienes agarrado, ¿sí? O sea, no te he cortado mucho el flujo. Aguárratelo, ¿eh? No lo pierdas. Chicos, una cosita. Somos ya 276. Esto es un privilegio. Aquí las cosas no caen del cielo. El que algo quiere algo le cuesta. O le decís inmediatamente al algoritmo que queremos más Marcos Vázquez. Con deditos arriba, eso uno. Y número dos. Está muy bien al final a ver si conseguimos un hueco para hacer preguntas. Y ahora estoy compartiendo los comentarios pero lo que sean preguntas y dudas vamos a dejarlas para el final porque ahora yo no las voy a colgar. Se van a perder porque tenemos temas que os van a lucrar muchísimo. Y entonces ahora sería muy palmante estar cortando este flujo como yo acabo de hacer con Marcos. ¿Vale? Entonces, lo que son las preguntas, por favor. No hagáis lo que yo. No hagáis lo que yo. Haced lo que digo, no lo que hago. Entonces, vamos a dejar las preguntitas para el final porque es que si no, a mí también me marean. Tengo aquí mil botoncitos y mil cosas. ¿Vale? O sea, ¿ves? Aguantaba aquí estrictamente Marcos la interrupción. Entonces, todo esto marea, Marcos. Son todo botoncitos, tío. Es muy divertido pero al mismo tiempo es muy triste. Bueno, sobre todo disfrutivo. Nada, no. Es que era claro eso. Es que la gente está empezando a hacer preguntas que me parece maravilloso. Habrá tiempo, habrá tiempo para preguntas. Pero al final, ¿vale? Voy a intentar enrollarme menos igualmente para que haya más espacio para preguntas. No, no, lo estás haciendo muy bien. No, a este hombre además lo hemos descircadianizado completamente. Que lo sepáis. Correcto. Un ejemplo más, ¿no? Empecé a pensar en el... Yo siempre cuidaba el descanso pero no era consciente de que descansar bien es mucho más que dormir siete horas. Tiene mucho que ver con respetar nuestros ciclos ancestrales de luz y oscuridad. No sé por dónde iba antes pero desde temas de... Hablaba de caminar descalzo. El concepto de hormesis que me fascina y creo que también es muy Kaizen. Al final mejoramos con pequeñas incomodidades. No hay crecimiento en la comodidad. Y nuestra biología... O sea, nuestra biología está mejor adaptada a la adversidad, a pequeñas dosis de adversidad. Este concepto de hormesis o lo que llaman así tal vez antifragilidad que a la abundancia. O sea, la abundancia nos debilita como especie que es uno de los problemas que tenemos ahora, ¿no? La abundancia ha sido muy buena a nivel de especie pero es muy destructiva a nivel de individuo. Entonces tenemos que autoforzar cierto estrés controlado, por supuesto. Y este es un concepto, repito, hormesis para que la gente que no lo conozca que lo busque. E intento aplicar hormesis en mi vida porque hemos visto que nuestra biología requiere ciertos periodos de hormesis. El ayuno intermitente que está muy de moda pues a mí me tildaban de loco cuando hace 10, 15 años empezaba a hacer ayuno intermitente cuando había cierta evidencia científica pero todavía poca, ¿vale? Había más evidencia seguramente en animales, los primeros estudios en humanos pero yo vería que era algo totalmente lógico, ¿no? Tenía mucha lógica evolutiva. Los humanos no hacíamos 6 comidas al día. Después veía que había cierta evidencia en animales, mucha. En humanos ya empezaba a haber y sobre todo después la experiencia práctica. Cuando lo probé dije ostras, me siento mucho mejor haciendo 2 comidas al día que haciendo 6 que es lo que hacía antes porque en teoría si te saltabas una comida tu metabolismo iba a cruzar las puertas del infierno si iba a ralentizar o ibas a engordar si te saltabas el desayuno. Entonces digamos que este fue un poco el proceso, ¿no? Entonces sí que puedo apuntar a 2, 3 momentos o otro momento clave en el proyecto es cuando dije ostras, que esto es lo que realmente me fascina. Yo era socio de una empresa de consultoría. Era un trabajo que sí, ganaba muy bien pero no era lo que realmente quería hacer con mi vida, ¿no? Y en paralelo tenía el proyecto de Fin de Revolucionario que era lo que realmente me gustaba. Me pasaba el día viendo papers, leyendo estudios científicos, intentando sintetizar esas ideas, experimentando con muchas cosas. Entonces era como oye, si quiero crecer en esto y quiero convertirlo en mi vida, este proceso de mejora también constante de aprendizaje, de experimentación, de síntesis de ideas, pues ya está. Tengo que dedicarme a esto con cuerpo y alma. Y fue otro momento clave, ¿no? Dejar ese trabajo seguro, acomodado, etcétera. Y lanzarme a este proyecto. Y a partir de ahí, pues insisto, sí, puedo apuntar a eventos que fueron relevantes, pero creo que al final los grandes proyectos se construyen con la acumulación de pequeñas cosas, ¿no? De poner pequeños ladrillos cada día, mucho más que los grandes momentos. A veces nos pasamos la vida buscando esos grandes momentos. Insisto, que existen y hay decisiones que tomas un día y que te cambien la vida, que cambien el rumbo de tu vida, pero soy más también de mejora constante, ¿no? De concepto de kaizen, de ir cada día aprendiendo un poquito, aplicando un poquito y con el tiempo, pues pasas de estar súper perdido a, bueno, no digo que haya llegado a ningún destino, creo que esto es un proceso para toda la vida, pero sin duda estoy muy por delante de donde estaba hace 15 años, ¿no? Ojo, y me queda mucho, ¿no? O sea, hay que mirar hacia donde queremos ir, a la punta de la montaña, pero también de vez en cuando mirar atrás y decir, ostras, me queda mucho por andar, pero fíjate lo que he recorrido, ¿no? No estoy donde quiero estar, pero estoy en una situación mucho mejor que la que estaba hace X años. Es que tú fíjate que prácticamente de cada cosa que sacas, incluso de tu propio camino, se podría hacer un micropodcast, porque es que cuando hemos dicho que estabas desperdiciadísimo pese a que te vamos a exprimir como un condenado, aún así sigues muy desperdiciado, pues porque, por ejemplo, a muchísima parte de mi audiencia le interesaría muchísimo toda esa parte tuya en la que diste el paso, el salto profesional, todo eso es espectacular. Incluso con el tema de la hormesis, hay que tener también cuidado porque hay mucho espabilado y ahora quiero que me digas también la opinión, ya que has mencionado el tema de la hormesis, que es un poco lo que comentas de que el veneno está en la dosis, de que esa pequeña cantidad de algo que en mayor cantidad puede ser malo provoca esa reacción que al final es beneficio en muchos ámbitos, no solamente en el físico sino también en el psicológico muchas veces, tú como estoico que te voy a contar a ti, ¿no? Pero fíjate que hoy en Instagram he lanzado antes un vídeo haciendo preguntas que por cierto, Marcos, en cuanto te saco me pega una capada el algoritmo, pese a que tú seas, lo estés petando en Instagram, tú fíjate, en cuanto les digo cualquier cosa tal, en cuanto he dicho esto va de salud extrema, de repente ya automáticamente las visitas bajaban, pero bueno, aún así muchos cracks han participado y uno de ellos me ha preguntado sobre, dice, oye, pregúntale sobre la hormesis a Marcos porque claro, yo quiero saber si los ultraprocesados tienen un efecto hormético. La verdad, oye, creo que a todos, a muchos se nos ha pasado una vez por la cabeza, oye, igual si me fumo este porrito o este ultraprocesado, este fruscodía, por lo menos lo hemos deseado, ¿no? Sí, ojalá que fuera así, ¿no? Tenga un efecto hormético. Tenemos que entender que la hormesis es un proceso muy bien conservado evolutivamente, lo cual se refiere a que lo vemos, no es un tema de los humanos o de los mamíferos, lo vemos en las células básicas, en las primeras células que poblaron el océano hace miles de millones de años. Entonces, la hormesis, para bien o para mal, funciona con cosas a las que nuestra biología ha estado expuesta durante mucho tiempo y ha estado expuesta, pues eso, a frío, a calor, a momentos de ayuno, a momentos de estrés físico en el sentido de extenuación física, no ha estado expuesta a ultraprocesados, ¿no? Eso es un invento reciente, entonces no es algo que vaya a generar un efecto positivo. ¿Cómo de lejos tenemos que irnos para encontrar la hormesis? Lo haría por casualidad, si lo hiciese, sería una casualidad, una coincidencia, ¿no? Sí, pero hay que entender eso, que como nuestra naturaleza, nuestra biología, no ha estado expuesta a ultraprocesados, pues no generas efecto hormético, es un veneno en cualquier dosis, otra cosa es que, por comerte unas galletas, un bollicao, si tu dieta es buena, tampoco pasa nada, ¿no? Luego, si quieres, hablamos del concepto de flexibilidad. Por casualidad, te pongo un ejemplo, pues igual que la aspirina, luego hay gente, y hay algún estudio que también ahí, eso hay mucha polémica y mucho debate, pero igual que dicen que la aspirina en pequeñas dosis puede ser beneficiosa, puede ser que alguno de estos elementos... Ojo, pero de nuevo, la aspirina, la aspirina, si hablamos de las medicinas, es súper interesante porque muchos descubrimientos médicos se basan en la observación de lo que hacen ya ni siquiera humanos, animales. Entonces, vemos que hay animales que, por ejemplo, cuando tienen un problema, yo qué sé, de parásitos intestinales, pues muerden ciertas ramas o ciertas plantas o ciertas cortezas. Entonces, ese efecto hormético que encontramos en las plantas y la aspirina, como gran parte de la medicina actual, procede de ciertas plantas, por supuesto que hemos estado expuestos a ellos. Los polifenoles, lo mismo, son componentes que nos intentan matar. Los polifenoles no son antioxidantes como muchos creen. Son elementos que las plantas, son pequeños venenos que las plantas tienen que en pequeñas dosis nos ayudan. La aspirina funciona así, no deja de ser un elemento entre comillas natural que procede de la naturaleza. Entonces, lo vamos a encontrar en muchos compuestos a los que hemos estado expuestos pero no necesariamente en los nuevos. que puede haber alguna casualidad, sin duda, pero no cuentes con ello. La probabilidad no está de nuestro lado. Claro, por ejemplo, algo que también genera mucha controversia es el alcohol. O sea, el alcohol genera hormesis, yo creo que sí. Y esto, sé que en público puede sonar... O sea, podemos hablar de que es un alcohol... Madroño, a lo mejor. ¿Cómo? Por las frutas fermentadas que hay en la naturaleza o que la gente... Claro, claro, claro. Porque... Madroños de pequeño, a unos... Madroños, los monos desarrollaron ese placer por el alcohol porque la fruta cuando se podría fermentaba, ¿no? Y por tanto, aquellos animales mucho antes de los humanos que eran capaces de procesar esos alimentos fermentados, pues tenían una ventaja competitiva. Por tanto, nuestra biología se adaptó. ¿Puede procesar cierta cantidad de alcohol y beneficiarse de cierta cantidad de alcohol? Yo creo que sí. O por ejemplo, en ratones les das pequeñas dosis de alcohol puro, ni siquiera vino tinto con polifenoles o no, alcohol puro y vive más. O sea, es una forma de alargar la longevidad. ¿Cuál es el problema? Que en cualquier compuesto tienes que evaluar el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, el alcohol pues tiene los riesgos que tiene, riesgo de dependencia, riesgo de adicción... Por tanto, no recomendaría beber alcohol por aprovechar su hormesis, pero si tú eres capaz de controlar, de tomarte un cuarto de copa de vino al día, de vino rojo, de vino tinto, seguramente tenga un beneficio vía hormesis. Insisto, no lo recomiendo porque hay inconvenientes claros y el exceso es tremendamente perjudicial para la salud, pero cosas como el vino a las que hemos estado expuestos miles de años seguramente tenga un beneficio hormético si fuéramos capaces de ajustar la dosis exacta, ¿no? Mira, me viene a la mente un tema que salió el otro día en Nación NK, los conciudadanos, que por cierto hay muchos conciudadanos aquí, un abrazo para todos vosotros y estaban hablando precisamente, no me sale ahora el nombre de la toxina esta que seguro que tú la tienes mucho más fresca que se produce cuando se calientan ciertos alimentos especialmente los que tienen almidón como las patatas sobre todo las patatas fritas, las acrilamidas, justo. Ahí yo tengo mi duda, porque está claro que las acrilamidas en las cantidades industriales obviamente van a ser malas, pero cuando miras al pasado ya que has sacado el tema de la ornesis y de cuáles sí son evolutivamente consistentes y cuáles no, ¿tú qué piensas de las acrilamidas por ejemplo, yo qué sé, patatas, torradas, o sea, en pequeñas dosis porque la carne no tiene almidón pero a veces también tendrá a lo mejor toxinas parecidas cuando se sobrehace o lo que sea. A mí eso me... ¿Qué opinas? Sí, no lo descarto, o sea, no he visto estudios por lo tanto no podríamos afirmar, sabemos que en exceso son peligrosas claramente, ¿pequeñas dosis son neutrales o podrían ser beneficiosas? No lo sé, con ese tipo de toxinas no me atrevería a hacer una afirmación pero es cierto que llevamos muchos millones de años, ¿no? Se cree que el control del fuego desde luego es muy previo al Homo sapiens, no me atrevería a hacer una afirmación pero por ejemplo algo que a la gente sorprende es la radiación, o sea, pequeñas dosis de radiación son también positivas, ¿no? La radiación ultravioleta también es positiva, tiene un efecto hermético que es una forma de alargar la vida también en pequeños animales, entonces son muchas cosas que sabemos que realmente son herméticas y hay cosas donde todavía no está claro, ¿no? Y quizás este ejemplo de acrilamida, otros compuestos que se producen al cocinar los alimentos, sobre todo la carne a la barbacoa que también genera ciertos compuestos potencialmente peligrosos en altas cantidades, ¿podrían ser beneficiosos en pequeñas cantidades? No lo sé, no lo sé, pero es posible. Muy interesante, mira, yo quería pasar ahora directamente ya aquí al trapo, al pareto de la salud extrema, pero como has tocado el tema de la hormesis y has hablado de los polifenoles y tal, pues quiero aprovechar y el bloque que quería tratar luego lo vamos a adelantar un poquito porque total así dejamos algo muy bonito y muy divertido para un poco más adelante y estamos todos aquí ya expectantes perdidos. Tú conoces, bueno, te sonará, ¿no? toda esta gente ahora de la dieta carnívora, Saladino, Schoenreicher, vale, pues que luego te preguntaré cositas sobre el omega-6 y tal, pero antes directamente esta gente a mí me llama mucho la atención, me atraen muchísimo y no porque comulgue al 100% con lo que predican porque además cuando he practicado yo por mi experiencia propia, por muy anecdótico que sea, hay cosas que no me han cuadrado de cómo me he sentido cuando he hecho experimentos con, pues por ejemplo con la dieta carnívora, pero sus argumentos, algunos de los que dan me parecen muy poderosos y entonces por ejemplo Saladino cuando habla de los polifenoles y tal, dice bueno, esto realmente tú puedes conseguir ese efecto hormético por otros medios sin los problemas y los antinutrientes que tienen muchas plantas a no ser que sean frutas porque él también antes al principio no era muy partidario de las frutas, era más cetogénico, ahora se está haciendo más que dice que bien, que la fruta bien, que los carbohidratos no son el demonio, que el demonio es el omega-6, siendo muy concretos como yo creo que seamos muy específicos y que lo entronquemos esto con la parte del pareto de la salud extrema y tampoco sin entrar en mucho detalle, ¿vale? porque si no nos podríamos volver locos, simplemente tú ahora mismo con qué simpatizas más, con qué filosofía alimenticia y si ha habido algún tipo de evolución en los últimos años porque yo por ejemplo contigo me ha llamado la atención que sí que es verdad que al principio eras como muy paleo o muy paleo, bueno, que estabas más influenciado por el paleo, probablemente como yo también y poco a poco pues veo que hablas sin ningún complejo de la vena o del whey, el suero de leche, yo cuando pienso en la leche pienso, ostras, pues dependerá, porque si eres intolerante a la lactosa, imagínate lo que la caseína a lo mejor silenciosamente puede hacer contigo, ¿no? Sin que te des cuenta porque claro, si la inflamación esta silenciosa me provoca es mucho más eso, silenciosa, pues puede ser más peligrosa y yo, pero esto Marco seguro que lo ha tenido en cuenta, que lo ha pensado, entonces yo quiero saber qué piensas o si piensas que es algo tuyo particular, o sea, tú qué piensas y en general y contigo y cuál ha sido tu evolución. Perfecto. Vale, vamos a un poco a la base, ¿no? Es decir, tanto aquellas personas que plantean una dieta carnívora como una dieta vegana, hay que entender que no deja de ser un experimento, ¿por qué digo que es un experimento? Porque no conocemos ninguna sociedad ni ancestral ni actual que haya llevado ni una dieta carnívora ni una dieta vegana, esas sociedades no existen, por tanto, pensar que esa pueda ser la dieta óptima para un ser humano tiene poco sentido, es como pensar que un león debería comer otra cosa que no sea carne a pesar de que no haya ningún león conocido en la naturaleza que lleve esa dieta, ¿no? Por tanto, si nos basamos en este concepto que para mí es tremendamente potente, que es esta visión evolutiva de la alimentación, bueno, de todo en general, aplicado a la biología. Para hacer la cosa un poco más interesante sin profundizar demasiado, pero esta gente, cada uno intenta barrer un poco para casa, o sea, ellos también son súper pro evolución, lo que pasa que el problema es qué pasó, qué pasó entonces, Entonces, los carnívoros, pues a lo mejor enfatizan más en el periodo de la glaciación, de la megafauna, que luego que nosotros lo extinguimos, éramos tan carnívoros que extinguimos a todos estos gigantes mamíferos como los mamíferos. Eso es cierto, eso es cierto, o sea, gran parte de él, eso es cierto. Pues ellos van a decir que a lo mejor que esta influencia es muy preponderante, que entonces somos más parecidos a los Inuits, o por ejemplo, Saladino hace poco, no sé si lo sabes, se piró con los Hasda una semana, y claro, también lo aprovecha para barrer para casa, con la mejor intención, el tío súper convencido, pero dice, bueno, es que ellos cuando pueden cazan, y si no cazan más, es porque se les ha acabado, porque el hombre blanco les ha quitado la megacaza, y ahora tienen que cazar conejillos o mandril, yo no me acuerdo qué mono era, pero el pobre ahí, contando cómo se comían los quesos del mono, y que bueno, pero que si por ellos fuera, cazarían otros bichos más grandes, que antes sí que tenían, que por cierto, dice que los Hasda son los más antiguos, o sea, para empezar, los Hasda no son precisamente los más cazadores, comen mucha miel, por ejemplo, que puede representar una parte relevante de su alimentación, dice que la miel, que dice... Sí, sí, pero que no es carne, ¿no? Y luego comen bastantes, bastantes carbohidratos, por ejemplo, y comen bastantes plantas y bayas, raíces, y eso nos Hacha. Eso dice él, pero dice que un poco a su pesar, o sea, que ellos valoran más la carne... Pero eso no deja de ser un argumento... Ese mismo argumento podría decirte un vegano, ¿no? Es decir, alguien podría argumentar que no, somos veganos, que algunos lo argumentan, somos herbívoros, pero claro, si no había suficientes plantas, pues que acabamos. O sea, es que, claro, a mí siempre me ha chocado eso, digo, a ver, tú no te adaptas a lo que te gustaría comer, te adaptas a lo que te toca comer. A lo que hay, exacto. Cuántas generaciones haciendo ayuno por pozo, a lo mejor nuestros años pasados no querían ayunar. Ese es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Es decir, nosotros ayunábamos no porque queríamos, simplemente porque era lo que había y por tanto nos adaptamos. Pensar que antes solo queríamos comer animales, bueno, no deja de ser un argumento totalmente arbitrario que puede ser verdad, yo creo que no es verdad, pero que en cualquier caso no tenemos ninguna evidencia para pensar eso, pero lo importante es lo que hacían, no lo que les gustaría hacer, porque nuestros genes se adaptan a lo que hacemos y no a lo que nos gustaría hacer, ¿no? Entonces, como digo, no hay ningún ejemplo de ese tipo de sociedad, y por tanto todas tenían un mix, es cierto que había sociedades con un 70-80% de alimentación basada en animales y otras un 80% de alimentación basada en plantas, ¿no? Entonces, para mí no es un tema tan relevante qué porcentaje de cada uno, sino es alimentos naturales. Dicho esto, es cierto que cuando hablamos antes de la hormesis, pues algunas personas toleran, la mayoría, toleran una hormesis bastante razonable en cuanto a antinutrientes, polifenoles, etcétera, y hay personas que no, que son tremendamente sensibles a lectinas, terriblemente sensibles incluso a polifenoles y por tanto, incluso que con niveles bajos desarrollan problemas autoinmunes o tienen más síntomas de los problemas autoinmunes y en que en esas personas una fase de dieta carnívora, de exclusión completa de cualquier pequeño veneno vegetal, entre comillas, sea beneficioso, no digo que no, creo que sí, o sea, hay un argumento a favor de eso. Pero tú lo estás viendo, permíteme para que lo explique a todo el mundo, como una herramienta terapéutica en momentos concretos, en circunstancias concretas y no como la dieta ancestral para la que el Homo Sapiens ha sido diseñado. Tal cual, es como gente que mejora mucho a nivel digestivo cuando elimina alimentos ricos en FODMAP, que son estos compuestos fermentables y no es que alimentos ricos en FODMAP como, yo que sé, desde la lechuga o las espinacas sean malas, no es que sean malas, pero hay personas que tienen especial sensibilidad pues a estos compuestos y por tanto eliminarlos les va a beneficiar, ¿de acuerdo? Pero tenemos que separar muy bien lo que es la mejor dieta posible o una muy buena dieta para una persona sana que una herramienta terapéutica para una persona que tiene problemas, que su capacidad de adaptarse a estos pequeños estresores está muy limitada, ¿no? Pero, por ejemplo, los famosos antinutrientes como el ácido fítico, pues el ácido fítico es cierto que en grandes cantidades pues puede generar una captación de nutrientes que no nos beneficia, pero hablamos de casos donde llevas una alimentación mala, una alimentación muy basada en alimentos con baja densidad nutricional. Si te alimentas solo en base de cereales y estos cereales tienen muchos antinutrientes, es cierto que puedes desarrollar deficiencias de minerales, por ejemplo. Sin embargo, en el contexto de una buena dieta, esos antinutrientes como los citatos no solo no son malos, sino que han demostrado ser beneficiosos, que tienen propiedades anticancerígenas, que activan, por ejemplo, la producción de nuestros propios antioxidantes como una forma de intentar defendernos de ellos. Entonces, son pequeños venenos, sí, pero que en las dosis adecuadas de una alimentación normal nos benefician, ¿vale? Pero insisto que hay casos donde la capacidad que tienen de tolerar esos pequeños venenos es tan baja que incluso en cantidades normales que la mayoría de personas toleran bien, bueno, insisto, no solo toleran bien, sino que les beneficie, pero que a ellos les perjudique y que confunda su sistema inmune y que les genere permeabilidad intestinal, claro que es posible. Y que en esos casos concretos una dieta, entre comillas, radical, como es la dieta carnívora, pueda ser beneficiosa, estoy convencido de que sí. Pero es un salto muy grande y para mí equivocado pasar de ahí, oye, la dieta carnívora es útil en ciertos casos, ah, no, entonces la dieta carnívora es óptima para todo el mundo. Es un salto que hay que hacer desde mi punto de vista gimnasia mental para que esos argumentos sean válidos. Me encanta este enfoque porque creo que además abre muchas otras puertas, por ejemplo, claro, tú estás hablando de gente con problemas, y esto de nuevo abre otro abanico porque esta gente tiene problemas por circunstancias de su vida ambientales o tiene problemas porque aquí podríamos abrir otro melón que es el de las adaptaciones neolíticas porque antes has tocado no todo el mundo tiene la misma sensibilidad genética, hay muchos ejemplos, tenemos el ejemplo de la persistencia de la lactasa, tenemos el ejemplo de los asiáticos versus los europeos, sobre todo los neuroeuropeos más vikingos con la tolerancia al alcohol, tenemos el ejemplo del gen este de la milasa creo que era, que es para digerirlo, que además que hay diferentes copias en diferentes personas, pero que además que la variedad es muy grande, es que es como de gente que es muy poco neolítica, gente que es mucho más neolítica, entonces esto me parece una pasada, lo que pasa es que no sé tú cómo lo ves, o sea, no sé tú qué fe tienes en las adaptaciones neolíticas, qué peso crees que puedan tener, pero además me gustaría enlazarlo, con tu propio caso personal, porque yo quiero saber tú qué rollo llevas con los lácteos, si solamente comes lácteos fermentados, si consumes todo tipo de lácteos, güey, sí que consumes, lo de la avena quiero que nos lo expliques también, porque tú sí, porque, o sea, tú estás convencido de que no tienes permeabilidad intestinal bajo ningún concepto, tú estás, te has hecho algún análisis de estos nutrigenómicos, y has mirado tus ancestros, y tienes claros cuáles son tus adaptaciones neolíticas, tú personalmente, además, piensas que tú eres de ese privilegiado 25% de la población que está adaptado a los lácteos, ¿cuál es tu rollito, Marcos? Porque nos va a servir de ejemplo. A ver, esto enlaza, de hecho, con lo que decíamos antes, a mí lo que no me terminó de cerrar nunca de la dieta paleolítica es que ponía un punto de corte arbitrario, decía, oye, hay que comer lo que comíamos hasta hace 10.000 años y después, nada, todo es peligroso, todo es malo, los lácteos son malos, los cereales son malos, y esto es un error desde mi punto de vista por dos motivos, ¿no? Punto uno, porque tenemos evidencia de que, por ejemplo, comíamos legumbres y avena, avena es uno de los cereales más antiguos, hace 30.000 años, o sea, hacíamos, entre comillas, gachas de avena, molíamos la avena y la calentábamos. Cuéntame, por favor, porque mira, si a mí un día, tío, si a mí me dejas algún día volver a comer pan, yo como pan en los fruscolías pero me pierde el pan, yo con lo del huevo, yo esto no lo he superado, o sea, el huevo del huevo frito, no poder mojar pan y si alguna vez, ese es un crimen, y pan sarraceno, no sé qué, pero no me jodas, o sea, nada que ver, entonces, y la avena, yo hace años que no la pruebo y me sentaba de bien, lo bien que me sentaban unas gachitas de avena por la noche, me relajaban. La avena es uno de mis cereales favoritos, primero, como digo, porque tenemos evidencia de un consumo desde hace muchos años, desde hace al menos 30.000 años, ¿a quién? ¿dónde? ¿cómo? Pues tenemos en varios lugares de África principalmente, es decir, nos tenemos que remontar bastante atrás en el desarrollo de nuestra especie y entonces se veía que estas piedras que se usaban para machacar los cereales, insisto, la avena es quizás de los que tenemos datos más antiguos y por tanto, sabemos que cocinaban, o sea, porque tenemos evidencia de que machacaban y después de que calentaban esos alimentos, ¿no? Entonces todo apunta un poco de agua del diablo y contra mis propios intereses porque de verdad yo quiero creer en la avena, pero aquí un carnívoro te diría, sí, pero las cantidades no eran significativas porque no tenían cultivo extensivo. Correcto, no, no, eso es cierto, eso es cierto, es decir, no consumíamos grandes cantidades de cereales hasta la agricultura, eso es un hecho, pero a lo que voy es que esa adaptación fue gradual, hace 30.000 años ya empezamos a comer estos alimentos en pequeñas cantidades, por supuesto, por eso creo que es un error, un poco mi visión, es un error que la base de la alimentación esté basada en cereales porque eso nunca ha sido un, yo no baso mi alimentación en cereales porque nunca ha sido la base de la alimentación humana, ¿vale? Hasta hace pocos miles de años, entonces creo que no deberían ser la base, pero es muy distinto decir, no deberían ser la base a pensar que no deberían ser parte de, más pequeña o más grande y ahí entramos en el tema de nutrigenética, de adaptación, ¿no? pero por cerrar la idea que yo, el error que yo veo con el enfoque paleolítico tradicional es que no tiene sentido pensar hasta hace 10.000 años evolucionamos y luego dejamos de evolucionar, es mentira, de hecho, cambios muy grandes generan presiones evolutivas fuertes, la revolución agrícola supuso una presión agrícola, supuso una presión selectiva importante, el cuello de botella, el cuello de botella, no solo... La cosa que no me la quito yo de la cabeza, es decir, vamos a ver, no todos los años cuentan igual en la evolución, se ha habido un periodo de la historia de hambruna donde... Hay un error conceptual quitando la nobleza en este documento pan, 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 eso ejerce una presión selectiva que no es una presión selectiva normal, es una presión selectiva extra porque o te adaptas, o sea, quiere decir, el que no tiene esas mutaciones, está seleccionando mucho más a los que tengan mutaciones pro, pro cereal a una velocidad mucho más rápida, es como lo que ocurre con los perros, con los perros, con lácteos o con lácteos o con alcohol o con lo que sea, o sea, con alcohol lo mismo, ha habido una época de nuestra vida donde ciertas civilizaciones para no pillar un tifus tenían que fermentar el agua mientras que en el este a lo mejor la hervían en forma de tés y de infusiones y ellos en cambio la fermentaban, pues claro, es que al final o bebías cerveza o no bebías, o bebías, y te morías. No solo te morías, sino también porque la evolución no solo funciona porque te mueres, simplemente tienes más hijos o menos hijos, entonces lo que digo, la evolución, tenemos esta idea de que funciona a lo largo de tiempos muy largos, de tiempos glaciales que en parte es cierto pero cuando hay una presión selectiva muy fuerte la evolución funciona en pocas generaciones y tenemos ejemplos por ejemplo el gen de la lactasa que decías, de la persistencia a la lactasa la lactosa, perdón, el gen que produce la lactosa la lactasa que no me líe la enzima que digiere lactosa que es el gen MCM6 pues se vio que ese gen en Europa se propagó muy rápido que en pocas generaciones ya una parte importante de la población europea tenía ese gen en Europa en el norte o sea, yo no me confío casi morenito tú que estás más asturiano ahora nos cuentas pero o sea, yo por ejemplo tengo este gen o sea, yo por genética ¿qué ocurre? que tenemos que entender también que luego podemos hablar de esto que es otro gran melón que podríamos dedicar un podcast entero a ello es la microbiota tenemos que entender que importan nuestros genes y los genes no lo abrimos a luego Marcos que cuando tenemos mucho que rascar con esto no te preocupes perfecto pero si nos quedamos en nuestros genes pues lo que digo presiones muy fuertes como las que supuso la agricultura produjeron cambios muy importantes en pocas generaciones vemos por ejemplo que las regiones o los descendientes de zonas donde se tomaba leche desarrollaron esta mutación muy rápido o por ejemplo sociedades con más consumo de cereales pues desarrollaron más copias de ese gen AMI1 AMY1 y por tanto más producción de amilasa salivar y más capacidad de procesar ese carbohidrato sociedades que no desarrollaron esos genes pues van a engordar mucho más y tener más problemas de salud más diabetes etcétera con una dieta muy rica en carbohidrato entonces es importante entender esto y que nuestra línea evolutiva cuenta pero eso no es un argumento en contra de la dieta paleolítica para mí es un argumento a favor de la dieta paleolítica pero bien entendida insisto esta visión paleolítica tradicional de no lo bueno es lo que había antes de 10.000 años y lo posterior es malo es muy limitada por lo que estoy explicando ha habido una evolución constante lo que es cierto es que no ha habido tiempo para adaptarnos a los ultraprocesados volviendo a la idea de antes por tanto los ultraprocesados no hay ningún ser vivo ningún humano que esté bien adaptado a los ultraprocesados ahora bien si hablamos de alimentos que nos ayudaron a sobrevivir hace 6.000 8.000 10.000 años como puede ser la avena como puede ser los lácteos pues sin duda creo que su consumo puede ser no solo tolerado sino beneficioso dicho esto ¿basaría mi alimentación en cereales y lácteos? no pero creo que pueden formar parte de una alimentación saludable y aportar beneficios importantes para la salud sobre todo ciertos cereales como la avena y ciertos lácteos sobre todo fermentados yo creo que sí y yo los consumo ambos vale por cerrar un poco este capítulo y que la gente entienda de qué manera porque hablamos de paleo paleolítico pero igual habría que hablar de ancestral porque es un paleo con influencias neolíticas me gusta ancestral alimentación evolutiva porque además tiene en cuenta este concepto igual si tú no sé si te hiciste alguna vez un test genético te voy a preguntar sobre eso claro o sea ¿tú te lo has hecho alguna vez? no y me interesa mucho claro pues al final te daría una visión quizás quizás en tu caso claro quizás en tu caso es cierto que los lácteos a ver que tampoco hace falta hacerse un test puedes probar oye pruebo a tomarlos o pruebo a dejarlos durante 30 días mejoro noto mejores digestiones noto que este problemita o estos granitos que me salían ya no me salen si notas mejoría al quitar los lácteos sin duda quítalos porque hay gente que no está bien adaptada es un tema de variables Marcos que es que es tan complicado autocoballear a nosotros los caicénecas nos encanta autocoballear pero claro hay que simplificar mucho porque si tienes muchas variables en la ecuación es muy complicado descartar al malo detectar al malo sin duda o sea para mí si tienes una salud razonable soy partidario de eliminar cosas uno a uno si tienes una alimentación o sea si tienes perdón una situación jodida porque decíamos antes problemas autoinmunes algún problema digestivo que no consigues resolver soy más partidario de quitar todos los espechosos habituales todos y luego irlos añadiendo uno a uno primero dieta de exclusión dieta de eliminación dieta de eliminación con muchos calditos con mucho colágeno y tal para la permeabilidad y entonces hay que ir de uno en uno pero a lo mejor alguien como yo que yo es que con el pan bueno no me voy a poner sin inventar por ejemplo el pan yo como pan una vez a la semana una vez cada dos semanas pero claro pan bueno de masa madre porque creo por ejemplo en el gluten el gluten tiene un elemento hermético yo te diría que sí el gluten no aporta nada el gluten no aporta ningún ningún beneficio pero por ejemplo vivimos en una sociedad para bien o para mal donde el gluten está en todas partes aunque sea por contaminación cruzada entonces si tú dejas de comer gluten eliminas el gluten de tu vida va a haber cambios en la microbiota o sea la microbiota la parte de tu microbiota que se encarga de procesar ese gluten va a desaparecer porque los has matado de hambre y si de repente dentro de seis meses en la fiesta de un amigo en un viaje a Italia te comes un trocito de pizza vas a estar fatal cuando antes tolerabas ese trozo de pizza sin problema entonces te estás debilitando y esto trata no de estar más débil trata de estar más fuerte de ser capaz de comerte una pizza y no estar al día siguiente hecho polvo por tanto yo soy partidario de no comer mucho gluten pero de no eliminarlo por completo es un poco mi visión en cuanto a este alimento y además me quiero creer eso porque también soy amante del buen pan y entonces creo que es cierto y en mi experiencia lo es porque tengo mucha evidencia hay evidencia científica hay dos o tres estudios que podemos apuntar de cambio en la microbiota al eliminar el gluten pero sobre todo la experiencia de mucha gente que me escribe oye yo me creí pensé que el gluten era el demonio lo quité y ahora fíjate que es un montón de problemas porque cualquier cosa que pruebe un poquito de gluten me sienta fatal y yo por eso creo que es un error que es un error eliminar el gluten 100% a ver evidentemente salvo que seas celíaco o salvo que tengas algún tipo de intolerancia o sea si comes gluten y ves que te sienta mal evidentemente quítalo pero si no tienes ningún problema la celíaquía es muy escandalosa o incluso sí sí pero incluso hay grados esto no es binario tampoco la celíquía es como la máxima expresión de la sensibilidad al gluten está el concepto de sensibilidad al gluten no celíaca claro y se cree italiano que no me acuerdo que fue el primero que y se cree que hasta un 8 entre un 8 y un 12% de la población tiene algún tipo de sensibilidad al gluten entonces a lo que voy es que si notas algún problema desde luego el gluten sería una de las primeras cosas que me quitaría pero si tienes una salud buena digestiones buenas etcétera no quitaría el gluten pensando que voy a mejorar no bases tu alimentación en cereales con gluten sin duda pero esa dosis hormética como yo la llamo de gluten creo que es buena interesante es que claro bueno vamos a intentar recapitular un poco así rápidamente para reubicarnos básicamente Marcos está abogando a corrígeme si me equivoco por una dieta con un enfoque ancestral evolutivo que tenga en cuenta también no solamente las adaptaciones paleolíticas sino las neolíticas que se generan en periodos muy concretos que si tú te imaginas por ejemplo la revolución francesa que la gente estaba con lo del pan y la mujer esta la reina que yo tinaron dijo pues que coman brioche pues eso te hace una idea de lo importante que ha sido el pan durante generaciones para la base de la población que no formaban parte de la élite entonces claro esta base es de la que nosotros descendemos genéticamente la mayoría entonces claro eso genera una presión selectiva muy superior que es lo que llamo un cuello de botella para que lo entendáis pensad en los perros si tú piensas en los lobos los lobos obviamente pues llevan muchísimos millones de años evolucionando son además que me corrija Marcos si me equivoco de los animales que también más aguantan más cardio tienen más capacidad aeróbica tienen porque también son cazadores de persistencia como el homo sapiens por eso también para nosotros estamos más adaptados tenemos más capacidad que otros animales de por ejemplo hacer este tipo de deporte pero bueno los lobos evolucionaron muy lentamente en cambio los perros tú fíjate en qué poco tiempo que llevan con nosotros porque prácticamente son lobos adaptados y ahora hoy en día tenemos perros que te caben en la palma de una mano y perros en los que tú te puedes montar a caballo o sea tú piensas un super mastín o un caniche esto es un pekinés nada que ver entonces claro eso es presión selectiva en este caso es una selección artificial pero en el otro caso es una selección natural impuesta por bueno por unas circunstancias extremas de hambruna de ahora solo coméis pan durante no sé cuántas generaciones o ahora solo bebéis alcohol o ahora la leche va a ser la base que por cierto la leche que inventazo claro los que se adaptarán pero bueno esto era una recapitulación entonces volviendo un poquito a ti porque me interesa mucho tú has llegado a la conclusión de que tú tienes el gen la mutación de la persistencia de la lactasa que sea no ser rubito con ojos azules que bonito claro claro pero piensa que las tribus de camellos claro los descendientes los descendientes europeos y por ejemplo cuando te haces el test genético bueno depende de la empresa con 23andme te dicen además de dónde son tus genes y en mi caso eran del norte de España o sea eran como 80% Asturias, Galicia algo de un poquito de centro Europa pero recomiendas esto no nos pagan nada bueno a lo mejor a ti sí a mí no pero a ti tampoco vale entonces yo estuve a punto de mandar el escupitajo este a 23andme y lo recomiendas sí porque la gran ventaja de esta empresa es que te dan que es lo que yo recomiendo que sea una empresa que te da tus polimorfismos en bruto o sea que te dan no solo la información básica que es lo que hacen muchas empresas te dan tus polimorfismos pero no te dan la información básica lo bueno tener la información en bruto es que te las puedes llevar a otras plataformas y profundizar mucho más y evaluar cada uno de tus polimorfismos normalmente la mayoría de test genéticos te dan información general los polimorfismos más conocidos pero si tú quieres profundizar más o en el futuro hay otros análisis más avanzados más sofisticados o descubrimos más polimorfismos si no tienes los datos en bruto pues tienes que volver a pagar o tienes que volver a hacerte ese análisis y por tanto lo ideal es una plataforma que entiendo que hay más pero la mayoría no te dan la información en bruto entonces para mí ese es el criterio que tengas la información en bruto hay gente entre la que me incluyo que se puede rayar un poco diciendo porque a ver si me encuentro algún polimorfismo de alguna enfermedad chunga genética de estas que son poquitas raritas que a lo mejor luego tampoco son tan genéticas porque cuando empiezas a rascar es gracioso el asunto por ejemplo no sé qué opinarás de Lela pero eso también sería otro melón enorme pero no sé que es que yo por ahí he oído hay gente que dice no no esto realmente tiene mucho más de autoinmune de lo que la gente cree no es tan genético o sea la genética es la predisposición y tal pero luego hay un detonador pero bueno vamos a suponer poniéndonos pesimistas que existen enfermedades puramente genéticas muy deterministas exacto de estas súper deterministas y pues me viene a la mente la progenia pobrecitos o algo así ya llegamos tarde para la progenia pero hay alguna forma de escaparse es decir porque tú tienes tú lo tienes en bruto entonces si tú no preguntas no tienes por qué enterar porque claro además tú como estoico fijo que tampoco te querrías enterar de algo sobre lo que no puedes hacer nada me equivoco o no pero o sea sí o no lo sé o sea no es algo que haya no es algo que haya pensado yo siempre creo que puedes hacer cosas o que tener información te puede ayudar en el peor de los casos a prepararte para ello ¿no? puede o sea el riesgo para mí es el efecto nocebo que tener cierta información claro te genere esa ansiedad y realmente un conocimiento de algo sobre lo que no vas a poder hacer nada pero sí creo hay por ejemplo genes sí pero son tan pocos lo que tú dices son tan pocos los genes que realmente se asocien de manera determinista a una enfermedad que la probabilidad es muy baja la inmensa mayoría tienen que ver con hábitos de vida es decir el concepto este que me gusta mucho ¿no? esta frase de que los genes cargan la pistola pero al final es el estilo de vida al que aprieta el gatillo entonces es bueno saber que estás por ahí con una pistola cargada es bueno saberlo dices ostras una pistola cargada igual tengo que tener mucho más cuidado que otras personas hay genes por ejemplo como el ApoE4 ¿no? una variante un polimorfismo del ApoE si tú tienes dos copias una por tu madre y una por tu padre pues tus probabilidades de desarrollar Alzheimer enfermedad coronaria son mucho más elevadas y por ejemplo es bueno saber que tienes esta combinación ¿no? de dos copias del ApoE4 ostras pues creo que es bueno saberlo porque igual es como lo que te motiva a cuidarte más porque sabes que si no te cuidas que tus probabilidades claro ¿no? con cierta dirección con ciertas cosas evidentemente yo siempre digo que si no tienes información actúa como si tuvieras los peores genes posibles es decir si no tienes información asume que son malos y por tanto haz todo lo que esté en tu mano ¿no? no vas a poder cambiar los genes pero vas a poder cambiar la forma en la que esos genes se expresan pero entonces mojate o sea tú eres muy en este sentido eres más frío que yo por ejemplo yo a mí ese efecto nocebo creo que los perjuicios podrían ser superiores a los beneficios de saber en algunos casos en algunos casos te puedo librar de no destapar ciertas informaciones o sea yo puedo tener ahí toda la información en bruto y preguntarle a la guionilla me la no me mires nada que no sea saber si me va la leche o no me va la leche ¿no? y que se queden calladitos o sea no me si tengo otra cosa no me vaya sacando a ver tú puedes entrar en la plataforma en la información que te da por ejemplo 23andMe y ver solo lo que te interesa no tienes que ver el resto de información es muy difícil resistir la tentación pero luego por ejemplo como te digo la información que te da te la dan quieres decir que viene por defecto o sea por defecto si por ejemplo sale un ELA que no sé si saldría en ese tipo de test que sale y te jodes creo que no esa no te sale o sea por ejemplo a ver no es tan genética a ver de hecho desde que yo hice 23andMe que fue hace ya igual 6 años o por ahí ha habido cambios y les han prohibido dar cierta información precisamente por lo que comentas porque el efecto Gattaca también la película está correcto se puede usar en tu contra además pero no solo eso porque al final hay que entender que la información que tenemos de estos polimorfismos algunos están más claros pero otros es como se basa en 3 estudios con una muestra de 50 personas entonces concluir que realmente este gen se asocia con más riesgo de tal puede ni siquiera ser cierto ya no solo que saberlo te pueda generar ese efecto nocebo sino que quizás ni siquiera es cierto y 23andMe antes era como mucho más vamos a decirlo así o mucho menos riguroso era un poquito más sensacionalista pues tienes un 30% de posibilidades de no sé qué que de hecho me hace gracia porque te hice cosas absurdas tienes un 40% o en mi caso tienes un 80% de probabilidad de tener los ojos marrones y yo vale gracias o sea te da cosas como que son evidentes que ya no hace falta hacer tu entes genéticos para eso pero lo que voy es que han pasado de ser un poquito más sensacionalistas y jugar un poco más con esos datos que no dejan de ser orientativos pero nada muy concreto a cortarse mucho y a darte información mucho más específica de genes mucho más estudiados por eso te digo que lo bueno de tener la información en bruto es que tú puedes coger esa información en bruto e irte a plataformas más sofisticadas si tú estás un poco más metido en la materia y profundizar mucho más en cosas que te puedan interesar o si tienes historia familiar de un problema en concreto que tiene una variante genética o alguna variante genética que sabemos que influye en eso puedes profundizar si te interesa y hay cada uno ya que asuma el riesgo y los beneficios de saberlo que tiene beneficios e inconvenientes por supuesto vale entonces pero yo digamos que ellos me van a dar tienen como un servicio por defecto y yo ahí pues si quiero abrir una pestaña o no la abro pero la pestaña está ahí ¿no? y la tentación de darle al click está ahí pero insisto han recortado información te dan menos información ahora que hace cinco o seis años por lo que te estoy comentando pero sí la información que tienen está ahí y además tú tienes una solvencia de conocimientos y de templanza emocional para gestionar esa información que no la va a tener todo el mundo porque tú también puedes decir bueno aquí se están columpiando o esto no es tan genético o sea es correcto sí 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 y a ver se les ha criticado por eso y insisto por eso se les criticó en su momento oye estás dando información en base a estudios de muestras pequeñas y esto puede acojonar a la gente y ni siquiera ser cierto y por eso han recortado la información que te dan y depende un poco ya de cada uno de lo que quiera explorar y lo que quiera saber y lo que quiera investigar vale pues un mini inciso para que la gente respire porque ya que te están preguntando si tienes alguna red social danos todo lo que tengas para seguirte a ver es fácil findesrevolucionario.com esa es como mi casa en internet y ahí enlazo a instagram que es quizás la red social en la que más estoy que es findes.revolucionario y ahí está yo que sé pues facebook y el podcast y los libros y los programas y todo así que findesrevolucionario.com ese es el punto de partida vale pues entonces por zanjar a ti tu vida personal tus elecciones personales con el tema de los macros yo creo que esto se puede zanjar rápido ¿no? porque sospecho que no tienes tampoco o sí que tienes tú alguna filosofía con respecto a los macros a ver con el tema de los macros es bastante o sea tú por ejemplo haces te gusta la idea de hacer de ser cetogénico de vez en cuando cíclicamente para emular a eso voy a eso voy o sea a mí lo que me gusta como alimentación vamos a decir así base lo más importante para mí es consumir suficiente proteína y que es suficiente proteína pues niveles de 1.5 gramos por kilo más o menos y no bajar del 30% de grasa ¿vale? y después guiarte y después guiarte más por preferencias hay gente que gravita más hacia el carbohidrato gente que gravita más hacia la grasa simplemente por preferencias y creo que esas preferencias también hay que escucharlas ¿no? quizás es que necesitas un poquito más de carbohidrato o un poquito más de grasa como regla general y después lo que sí me gusta volviendo un poco a ese pasado evolutivo y que hay cierta evidencia que indica que esto es positivo creo que es bueno hacer y es lo que yo hago algún ciclo cetogénico de 2-3 semanas en mi caso lo puedes alargar un poco más o menos en función de cómo te sientas y lo que quieras pues un par de veces al año en invierno hago cetosis y si hay indicios de que esto o sea tener ese ciclado de carbohidrato versus grasa pues nos ayuda a mejorar la flexibilidad metabólica ¿y qué es la flexibilidad metabólica? pues bueno pues es básicamente mejorar la capacidad de aprovechar todos los combustibles de ser bueno procesando carbohidrato de ser bueno oxidando grasa y utilizar los combustibles de manera óptima entonces esta es como mi visión general en cuanto a a los macros no es algo que me preocupe mucho creo que es algo con lo que podemos que podemos optimizar pero es mucho más importante el origen de esos macronutrientes que el porcentaje concreto de macronutrientes muy bien muy bien bueno pues partiendo de esa base un poco ya cerrando un poco lo que es tu capítulo nos ha quedado claro que entonces un día así normal tuyo el ayuno cada cuánto tiempo lo practicas a ver no tengo como una rutina muy definida pero suelo hacer 16-8 con cierta frecuencia hoy por ejemplo no he desayunado suelo hacerlo pues quizás dos o tres días por semana depende si estoy en fase haciendo una definición o en cetosis pues lo hago con más frecuencia incluso casi todos los días y si estoy en volumen oye pues en una fase que quiero ganar un par de quilos más de músculo pues lo hago con menos frecuencia y después me gusta pues una vez al mes a veces dos hacer un ayuno un poquito más prolongado de 24 horas y eso no implica que no coman todo el día pero implica que si ceno hoy jueves pues no como nada hasta la cena del viernes por ejemplo entonces es algo así yo lo llamo el enfoque cazador en el sentido de que no es un ayuno como muy planificado es un poco más por sensaciones y y y escuchando un poco también como me siento y tampoco soy demasiado dogmático con las horas cuando digo 16-8 pues igual un día hago 14 y otro hago 17 o 18 y cuando digo 24 pues igual son 23 o 26 pero en el fondo para mí es dejar con cierta frecuencia estos espacios de ayuno de aumentar un poquito pues esos cuerpos cetónicos de estresar un poquito también nuestro organismo e insisto son cosas que hay mucha evidencia de los beneficios que aporta físicos y luego yo siempre hablo también de los beneficios psicológicos ser consciente de que puedes aguantar un día sin comer o incluso varios días sin comer hice un ayuno de casi tres días al final no aguanté pero bueno estuve dos días 48 horas muy bien a nivel psicológico te cambia mucho dices ostras soy una máquina en realidad puedo estar dos días rindiendo súper bien entrenando bien trabajando de manera súper productiva sin ingerir alimentos mientras que lo que me dicen ahí fuera es que si no como cada tres horas poco menos es que me voy a morir entonces este tipo de desafíos si quieres llamarlo así creo que también a nivel psicológico te abre mucho la mente te hacen cuestionar muchas cosas y si lo sumas con los beneficios conocidos fisiológicos pues creo que es algo que todo el mundo debería experimentar y luego ya que hagan la agenda que quieran que hagan 16-8 todos los días o de vez en cuando no hay estudios como para decir no este enfoque es mejor que este pero que incluir esos periodos de ayuno alargar esos ayunos nocturnos todo apunta que es beneficioso para nuestro cuerpo y si esto también para nuestra mente y nuestra psicología y lo dice además alguien que corrígeme si me equivoco tú eres ectomorfo ¿puede ser? sí no es que claro tú lo habrás lo irás constantemente los ectomorfos llorando no es que soy ectomorfo tal hay mucho mito y yo tengo amigos ectomorfos que han empezado a tontear con el ayuno y es muy contraintuitivo el efecto porque incluso a nivel muscular por el tema por el efecto hormonal que tiene a corto plazo a lo mejor sí que pueden perder un poquito de peso pero a largo plazo yo he notado que ensanchan te hablo de largo plazo de meses pero incluso los huesos y no sé si tiene que ver con el efecto hormonal a ver yo no sé a ver los estudios si hablamos de estudios por ejemplo los pocos los pocos que hay los 4 o 5 lo que nos dicen es que por ejemplo un enfoque 16-8 se logra la misma ganancia de masa muscular que con un enfoque tradicional de las 4 o 5 comidas al día con un poquito más de pérdida de grasa eso es lo que los estudios que tenemos tanto hombres como mujeres incluso en ectomorfos bueno a ver incluso el concepto de ectomorfos en estos estudios no se suele medir entonces hablamos de población general a ver lo único lo que yo sí digo es que de vez en cuando si por lo que sea me pongo a hacer muchos más ayunos yo pierdo peso eso es verdad y en parte o sea a mí me gustaría hacer más ayunos de los que hago pero es cierto que si meto mucha más frecuencia de ayunos yo ahora peso 73 y me siento muy cómodo en el 73 a nivel de rendimiento sensaciones fuerza etcétera y si digo pues por lo que sea igual no es un tema ni siquiera planificado sino simplemente tengo más trabajo y me pongo a hacer 16-8 todos los días y hacer solo dos comidas al día durante varias semanas pues me pongo en 69-70 me veo súper demacrado a mí se me adelgaza mucho la cara entonces parte de lo que parte del motivo por el que no hago más ayunos es por eso ¿tiene que ser así? no o sea si tú haces dos comidas al día pero te aseguras o haces una ventana de alimentación de ocho horas porque no son necesariamente dos comidas en esa ventana puedes hacer tres más en un snack más un batido lo importante es el espacio de ayuno la digestiva claro en esa ventana claro ese es el factor que te limita pero lo que voy es que si tú en esa ventana de alimentación metes suficientes calorías y proteína lo que nos dice la evidencia yo honestamente no creo que tengas un beneficio que vayas a ganar más masa muscular yo no he experimentado eso ni es un tema respaldado por la evidencia pero que no te va a perjudicar si lo haces bien es un hecho el problema es que eso que me pasa a mí que al comprimir mucho la ventana de alimentación me cuesta meter por ser ectomórfono me cuesta meter ahí suficientes calorías y si lo hago con mucha frecuencia en mi caso si veo que que bajo peso o sea que me cuesta y por tanto al final no 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 esfuerzo demasiado ¿vale? no voy a aclarar que no hablo de ningún estudio simplemente me baso en una experiencia totalmente anecdótica Gaby muchos de vosotros lo conocéis porque es del equipo y es ectomorfo y tampoco es que haga ayuno constantemente pero sí que desde que empezó a practicarlo igual es una coincidencia pero a los pocos meses pues ensanchó un poco pero además de estructura de hueso entonces claro yo no sé también lo que ocurre muchas veces lo que ocurre muchas veces es que cuando tú haces ayuno intermitente empiezas a entrenar fuerza y además gracias a la intermitente pierdes grasa quizás no ha ensanchado si tú lo mides no mide más pero si pierde un poquito de barriga de cintura las proporciones mejoran porque al final la belleza tú lo sabes bien es más caro mazo no no o sea eso es grande si se ha hecho pero si se ha hecho grande es porque ha comido más y ha entrenado no se ha escuchado a un bobo no lo sabemos no lo sabemos pero es a lo que voy que muchas veces cuando tú piensas que o sea por ejemplo hay gente que hace una definición o sea que está fuerte hace una definición y al definir se ve más grande a pesar de haber perdido volumen porque las proporciones mejoran mucho se ve la V más clara los músculos más definidos y tú estás muy grande no en realidad has perdido peso pero te ves más grande pero bueno insisto o sea tú puedes por supuesto ganar masa muscular con ayuno intermitente claro que sí y el entrenamiento correcto pero es un poco más difícil porque tienes una ventana de alimentación más pequeña ¿vale? pero aquí la experiencia personal también es muy importante o sea cada uno lo que por eso yo soy mucho de oye experimenta tenemos esta evidencia científica que nos apunta en esta dirección pero ojo que los estudios hablan de medias ¿no? oye pues este grupo perdió más peso con esta dieta vale pero si evalúas cada uno de los individuos pues hay individuos que perdieron más peso con la otra ¿no? entonces hay un tema también de experimentación personal y aparte que bueno los estudios también ya va siendo hora ¿no? de que empiecen a tener en cuenta también esas variaciones poblacionales que tengan en cuenta los diferentes 23 and me de los participantes pues no sé si existe algunos ya está empezando a hacerse existen por ejemplo justamente temas de dietas más altas en carbohidrato o más bajas en carbohidrato en función de la tolerancia al almidón o en función de la sensibilidad a la insulina o efecto de la cafeína en función del gen que es el CIP1A2 creo que también te indica cómo de bien metabolizas la cafeína ¿no? entonces empieza a haber estos estudios pero bueno son caros y las muestras de estos estudios son más pequeñas ¿no? porque no puedes recoger una muestra de mil personas que puedes quizás para un estudio observacional pero con menos control sobre esas variables igual vale igual compensa bueno en fin tampoco nos vamos a meter ahora en temas así tan tan de hilar tan fino pero que sí bueno que me gusta que digas que puede que sea incluso el futuro vaya por ahí sería una pasada hemos hablado de las limitaciones del ayuno yo personalmente mi mayor limitación aparte del tema este de la ventana de digestión porque noto que a partir de cierta edad con ciertos alimentos es un poco forzar ¿no? pues porque luego tiene que ser denso nutricionalmente pero también claro a veces digieres más fácil una rosquilleta que algo nutricionalmente cargado y tal por lo menos a mí me pasa con las grasas no sé que tengo algún problema enzimático del pasado y tal pero yo por ejemplo mi mayor limitación más que desaparecer que también tiendo a desaparecer un poco si me paso pero lo que noto enseguida es el cortisol noto que me he pegado una subida de cortisol impresionante ¿eso es porque hago algo mal o es porque simplemente hay que entender que hay que entender que el ayuno de nuevo es un estresor es un estresor y hay personas para las cuales el ayuno supone un estrés más fuerte que para otras y yo siempre digo que nuestro sistema de respuesta al estrés responde igual a todos los tipos de estrés por tanto si llevas una vida estresante porque yo que sé estás un momento malo has rato con tu pareja tienes problemas laborales o económicos o lo que sea no metas muchos más estresores no es el momento de empezar a hacer ayuno intermitente y maratones y no sé qué ¿no? entonces tienes que ver también imagínate el prolongado que lo llevo posponiendo desde hace años porque no termino de encontrar el momento claro entonces para mí es empieza poco a poco igual que no irías al gimnasio el primer día y te pones 150 kilos en la barra para hacer peso muerto no empieces como ayuno de dos días empieza simplemente desayunando más tarde cenando antes y si ves que te encuentras bien que descansas bien pues genial otra cosa que ocurre es que muchas veces las personas o mujeres ¿no? que pierden la regla de la menstruación o empiezan a tener periodos irregulares dicen esto es por el ayuno y muchas veces no es el ayuno simplemente que si tú te quitas una comida pues estás reduciendo haces tres comidas te quitas una estás haciendo un déficit calórico igual de un 25% y el déficit calórico es un estresor entonces tú puedes hacer ayuno intermitente con déficit calórico o sin déficit calórico y ambos y de hecho más el déficit calórico que el ayuno son estresores ¿no? la gente cuando se pone a dieta recorta calorías suele aparte de tener menos energía descansar peor estar un poquito más ansioso porque en el fondo para el cuerpo reducir calorías es un estresor ¿no? desde mi experiencia me cuadra totalmente más que el ayuno el déficit calórico porque totalmente totalmente pues Marcos mira estamos hablando ya de más hábitos te tenemos desvelado te tenemos descircadianizado bueno es por una buena causa es muy buena causa yo estoy contento la gente está que flipas porque tú sabes que el expande atención medio del homo sapiens es como de 20 minutos intenso y sin embargo tenemos aquí 300 super cracks que hay cenecas el número no se ha bajado sino que ha subido y quiero ver lo mismo con el número de likes y si quieres hacemos una especie de recta final porque es que es imposible aprovechar de todo lo que se te pueda aprovechar recta final y si hay muchos likes hacemos sesión sesión 2 por favor que es que chicos que esto y esto solo es la salud extrema espérate que empecemos a preguntarle cositas de negocios de emprendimiento que vais a flipar con Marcos pero para ir ya super al grano vale ya tenemos claro que no hay una dieta universal óptima tenemos dicho que hay variaciones que el que sea valiente que se haga un 23andme si no a lo mejor ya nos hablarás otro día de otras millones de trucos y de formas para un poco olfatear tu genética podríamos hablar también de la microbiota muchísimo y de cómo afecta pero es que se nos queda grande todo entonces hay que ir muy muy al grano y casi en plan dogmático sin entrar en por qué y cómo nos vas a dar ya tu pareto más o menos universal de la salud extrema hemos hablado mucho de nutrición entonces más o menos yo creo esa fase está más cubierta me imagino que vas a incluir el ayuno también pero dinos tú para ti si tuvieras que decir mira el 20% que me va a dar el 80% de los resultados soy un caiceneca ocupado con una vida con objetivos que eso es muy importante en el mundo real dar tierra porque yo veo a mucha gente que te da unos consejos que dices claro si yo estuviera todo el día en la montaña ordeñando cabras y criándome a polas encantadísimo o sea yo me pongo a hablar aquí con mis lechugas y lo llevo todo a rajatabla pero claro en el día a día de una persona que vive en una ciudad que está con muchos otros objetivos que encima le están rompiendo el corazón esa chica tan preciosa o ese malo mazo tan imponente hay que conseguir realmente esa transferencia de resultados y ese 20% que nos den el 80% entonces en el día a día de un Kaizeneka con objetivos que 3 o 4 o 5 prácticas son pesan muchísimo porque además es que esta pregunta me la ha motivado un post tuyo de Instagram os recomiendo que lo miréis corriendo que se ha mojado mucho Marcos que ha dicho mira es mejor comer un ultraprocesado de vez en cuando pero hacer ejercicio que ser sedentario y llevar la dieta perfecta eso es mojarse señores eso es mojarse porque otros dirán no tienes que no comer procesado de hecho siempre hay ese tipo de comentarios estás promoviendo que es mejor de hecho hay un comentario literal no me lo estoy inventando que es mejor tomarse una raya de cocaína que 10 eso que estás diciendo yo no no estoy diciendo eso a ver si te parece podemos hacer por cada uno de los 3 grandes pilares que no solo son esos 3 a mi me gusta también hablar mucho del tema social etc pero bueno por centrarnos en alimentación actividad física somos homo sapiens claro las dinámicas sociales es una transferencia reclutados creo que en tu ámbito es claro la importancia que le damos al aspecto social y es vital y muchas veces lo dejamos de lado pero bueno por centrarnos en esos 3 elementos alimentación actividad física descanso que hemos perfilado un poquito por encima yo diría que si tuviera que dar 3 recomendaciones el sol claro es que esa es otra entrar en el tema de de hecho lo vamos a mencionar a ver por ejemplo te parece para mí si alguien me dice oye dame simplemente no tengo mucho tiempo ni me cuentes biohacks ni cosas raras dime 3 cosas super importantes que tengo que hacer vale alimentación comida real o sea pasa tu alimentación en comida real vale y eso no es el 100% un ultra procesado o sea yo siempre digo que un bollicao no va a arruinar tu dieta al igual que una ensalada no la va a arreglar si tu dieta es mala pues que te compres una ensalada los sábados pues tal una persona normal que no tiene grandes problemas cada cuánto tiempo le permitirías una frusco cena antes yo decía fruscodía ahora ya directamente digo fruscomida o fruscocena me imagino que fruscomida será más sano que fruscocena ¿no? pero claro en plan te quiero atizar un jaen das de medio litro y un bocata de jamón así que flipas yo lo que digo es que te lo ganes ¿a qué me refiero? ¿a qué me refiero con esto de que te lo ganes? que si eres sedentario piensa una vez al mes si eres una persona activa piensa una vez a la semana ¿no? algo así y luego pensar mucho en la dosis es decir tú eres capaz de tomarte yo que sé o sea hay gente que necesita ese medio bote de jaen das a la semana y hay gente que prefiere después de la cena una cucharadita de jaen das perfecto ambas son válidas conócete a ti mismo que te funciona mejor eres capaz de tolerar esa cucharada cada día y es lo que te permite terminar la cena contento hay quien está más a gusto es un rasgo psicológico además es psicológico pero hay gente es genético tiene un componente genético el tema del autocontrol y de cómo eres capaz de tomarte una cucharada de jaen das yo soy del todo o nada yo soy de los del todo o nada pero no yo por ejemplo no yo sí soy capaz de comerme dos cucharadas de un postre y a veces me cuesta estar mucho tiempo sin hacerlo ahora estuvimos en Amsterdam la semana pasada pues somos de los que compramos por ejemplo hay como una especie de waffle que mojas en chocolate que está muy bueno pero no lo comemos entero honestamente regalamos la mitad lo probamos está bueno la mejor galleta de chocolate de Amsterdam te la comes la mitad y el resto pues oye lo cedes a un compañero ¿no? vale pero antes de avanzar un segundo porque esto es muy o sea parece una chorrada pero es muy importante porque si tú te identificas con uno u otro tipo tienes que conocerte es totalmente distinto porque a mí por ejemplo me das un trocito de chocolate y me haces un desgraciado tienes que conocerte de empacharme una noche y luego puedo pasar una semana sin mirar el chocolate exacto Marcos en cambio como otros amigos míos es perfectamente capaz de decir wow que pasada y es capaz de llevar esa moderación y disfrutarla porque al final ya no es tanto capacidad es que te hace feliz ¿no? es como el de que es introvertido o es extrovertido es un rasgo es un rasgo y no es que una cosa sea mejor que la otra se trata de conocerte entonces eres capaz de tener ese tarro de Hagen Daz y darle una cucharadita meterte una cucharadita cada noche genial sabes que si tienes ese tarro de Hagen Daz que lo vas a comer y por tanto lo que tienes que hacer es en esa en esa frusco cena bajarte al yo que sé al supermercado más cercano comprarte la tarrina te la comes y ya está no la tienes en casa porque sabes que cuando la abres no hay posibilidad de que vayas a guardar la mitad te la vas a comer entera es como funcionas tú pero insisto eso por un lado y por otro la dosis va a depender de si te la has ganado o no entonces si eres sedentario pues intenta limitarlo mucho más y si eres más activo tienes al final un presupuesto mayor hay que verlo así si te mueves más eres capaz de tolerar más ultraprocesados sin que impacte tu salud general entonces va un poco por ahí el pilar número uno comida real comida real vale y la fruscomida te la ganas te la ganas te la ganas pilar número dos déjame déjame darte tres pinceladas por no quedarme muy corto tres pinceladas por cada pilar o sea comida en cuanto al pilar alimentación comida real suficiente proteína que antes lo mencionamos también es muy importante tanto para ganar masa muscular ganar y mantener y de hecho mejorar la quema de grasa y luego la cantidad que se habla muy poquito de la cantidad pero ostras al final tienes que ser consciente de la cantidad que comes ¿esto implica contar calorías? no no necesariamente aunque contar calorías durante un tiempo ayuda mucho a conocerte a conocer los alimentos etcétera pero se refiere muchas veces de que tienes que aprender también a aprender a conocer o a conectar con tus sensaciones y buscar ese punto si buscas perder grasa ¿vale? o buscas mantener tu peso si buscas volumen es justo lo contrario donde hoy estoy satisfecho podría comer más sin duda pero estoy satisfecho ¿no? y esa capacidad de conectar con esas sensaciones de satisfacción de hoy estoy bien son súper importantes súper importantes esos tres elementos eh actividad física ¿vale? pues yo diría vamos a dar dos ideas una más movimiento en general algo que se llama en este mundo el NIT el Non-Ercest Activity Thermogenesis y entrenamiento de fuerza ¿a qué me refiero? a que el NIT es simplemente muévete o sea uno de los problemas que veo es que mucha gente igual va cinco días al gimnasio y se machaca esa hora en el gimnasio pero el resto del día está sentada y por supuesto eso es mejor que no moverte y además tampoco ir al gimnasio pero esas actividades intensas de 40 minutos no no mitigan todo el daño de estar 10 horas sentado al día entonces esas reglas básicas que se hablan ¿no? de 8.000 10.000 pasos al día realmente es interesante cambios mentales de oye me comprometo a no usar escaleras mecánicas me comprometo a no usar ascensores bueno salvo que vivas en el piso 15 pero pequeñas cosas en una vida caifeneca claro y yo lo veo ¿no? cuando vas al nosotros claro vas al aeropuerto o al metro y ves todo el mundo apilado en las escaleras mecánicas que ni siquiera se mueven y las escaleras de toda la vida vacías es como son pequeñas decisiones no es un tema de tener más tiempo es un tema de tener la voluntad de decir oye voy a exponerme a este pequeño estresor de subir escaleras ¿vale? yo siempre pienso cuando tengo estas estas dudas ¿no? si me apetecería subir por la escalera mecánica y pienso en nuestros ancestros persiguiendo mamuts por Siberia y digo oye me doy vergüenza ¿no? sube por las escaleras aunque lleves la mochila la maleta sube por las escaleras ¿no? pues ese tipo de decisiones te ayudan a tener más movimiento y luego ese entrenamiento de fuerza al menos dos o tres veces a la semana un entrenamiento que realmente estreses que realmente notes ese trabajo muscular porque mantener el músculo no solo nos hace más atractivos que en sí ya es un beneficio sino es fundamental el músculo es un órgano endocrino en toda regla no es simplemente un tejido contractil y por tanto es muy importante mantener esa musculatura y en cuanto al descanso que es para mí el tercer pilar por no hablar de los otros ¿no? ¿descanso incluimos el pasar la mayor parte del tiempo en modo parasimpático? ¿lo metes en el mismo pack? está muy relacionado no lo metería pero está muy relacionado ¿no? por ejemplo para mí es dormir esas 7-8 horas y para dormir bien esas 7-8 horas no puedes irte a la cama con el cortisol por las nubes ¿no? entonces todo lo que puedas hacer por técnicas de respiración incluso de mindfulness te va a ayudar por supuesto y punto dos vigilar los ritmos circadianos no solo importan las horas sino la calidad de esas horas y sabemos que si eres capaz de regular los ritmos circadianos te vas a sentir mucho mejor vas a descansar mejor menos riesgo de enfermedades ¿cómo logramos esto? pues hay varias a su vez varias sub-recomendaciones pero básicamente exponerte a más luz natural durante el día especialmente durante la mañana no es lo mismo la luz artificial de una oficina que la luz del sol y luego por la noche a partir de cierta hora ya vamos tarde tenemos que ir cerrando ya dejar pantallas dejar luces artificiales que sabemos que interfieren por ejemplo con la liberación de melatonina que es la hormona del sueño ¿hay más cositas? ¿tipo de la programación para masas o realidad? esto que dicen ahora de la moda de no, es que hay gente que es más nocturna hay gente que es más productiva ¿eso es un mito para que palmemos ritmos circadianos? a ver ¿o realmente tiene una base científica? tiene una base evolutiva como siempre piensa que si todos tuviéramos los mismos cronotipos ¿vale? y todos nos levantáramos y nos durmiéramos a la vez pues nadie vigilaría por la noche entonces tiene sentido que cuando estamos en un grupo de 20, 30 individuos siempre haya alguien despierto a un momento de la noche que alguien se vaya un poquito más tarde a la cama que alguien se levanta un poquito antes que alguien se levanta a las 3 de la mañana otro se despierta a las 4 y de hecho hay estudios de esto ¿no? entonces esa variación ese pequeño desfase de cronotipos tiene una lógica evolutiva que siempre hay alguien que está vigilando posibles amenazas por tanto tenemos pequeños desfases pero no son desfases de 5 horas no hay nadie que pueda decir yo estoy más productivo a las 3 de la mañana no tú tienes un desfase rítmico ¿no? y tienes que regular tu ritmo circadiano y hay estudios por ejemplo en personas que pensaban que eran vespertinas que tenían este desfase que eran muy vespertinos es decir que estaban muy activos de noche pues los llevan una semana de acampada y se dan cuenta que su cronobiología se regula hacia atrás 2-3 horas entonces si es cierto que hay variaciones pero son pequeñas las variaciones naturales barra genéticas son de 2-3 horas máximo entonces piensas que bien que te has mojado que bien que te has mojado ahí con 2-3 horas o sea que ya no puedes decir no pues yo a las 4 de la mañana me pongo aquí con mi tablet y tal porque yo soy nocturno soy un búho yo soy un búho o sea hay cronotipos pero 2-3 horas variaciones pequeñas y tiene de nuevo esa explicación biológica a la que aludía entonces va por ahí entonces para mí podríamos hablar muchísimo más pero si tenemos que dar como 2 pinceladas que no suponen mucho tiempo yo siempre digo que no supone más tiempo hacerte una buena cena que puede ser te vas al supermercado compras estas bolsas de verduras que ya vienen lavadas listas para servir una lata yo que sé de atún o de sardinas o unos garbanzos en bote ¿vale? con un poquito de queso tema que acabas de tocar abrimos el bote porque cada vez que hago algo que no es perfecto me salen mogollón de comentarios en Instagram o lo que sea no pero eso tendría que ser y volvemos a ver siempre la acción supera la perfección y cuando entiendes como funciona por ejemplo un bote de garbanzos que no tenga aditivos pues a lo mejor tiene menos antinutrientes precisamente porque lleva en ese bote muchísimo tiempo o sea no necesariamente todo lo que es procesado sí que los ultraprocesados en general son malos pero cuando tú entiendes un poco cómo va la cosa puedes utilizar pequeños hacks en tu beneficio y puedes utilizar pequeños procesados también para ser mucho más neto y para hacerlo sostenible y para hacerlo caiceneca e integrarlo en tu vida porque si no es que te lo vas a dejar exacto yo siempre digo esto que me gusta mucho esta idea de que no dejemos que lo perfecto sea enemigo de lo bueno entonces no si no puedo acceder a verduras de cercanía orgánicas y carne alimentada con pasto y tal bueno pues ya para eso de perdidos al río me pide una pizza pues no no intentes la perfección por supuesto haz lo mejor que puedas haz lo mejor que puedas pero entiende que la realidad es la que es y si tienes limitaciones de tiempo de presupuesto hay opciones muy razonables que no son perfectas no pero que logras ese pareto vale no logras la perfección pero logras gran parte de los beneficios con mucho menos esfuerzo y por tanto lo vas a hacer mucho más sostenible y al final es mucho mejor un plan que es un 80% bueno pero que eres capaz de seguirlo que un plan que es perfecto pero que eres incapaz de llevarlo a cabo me encanta vale entonces tres pilares vale hemos dicho comida real ancestral gánate la fruscomida ojo con la proteína porque claro si te lo ganas pero luego también necesitas recomponer que eso es muy importante porque es verdad una persona muy activa tiene más capacidad se puede permitir algún ultraproceso de vez en cuando pero al mismo tiempo también tiene unas necesidades nutricionales que no tiene una persona que no hace nada o que tiene una actividad más pausada luego has dicho actividad física con dos pilares básicos uno sería el movimiento base que es el movimiento neto total en tu día llámalo a andar llámalo a subir escaleras llámalo seguro que tú que eres muy crack de esto no me extrañaría que tengas un escritorio de estos de pie por supuesto estoy de pie ahora estás de pie claro que sí que crack que crack y que a gusto que te vas a ir a la cama bueno no porque estás maximizado a ti ya te hemos descircadianizado hoy y la otra parte lo que los caicenecas llamamos vaina fíjate que nosotros al músculo ya lo llamamos directamente vaina porque es como una vaina protectora entonces tú haces vaina hay muchas formas de hacer vaina aquí hay muchas filosofías muchas polémicas no vamos a entrar pero eso es básico y con el descanso nos hablas de los ritmos circadianos quiero que sepas que es mi mayor en mi hija de palme a mí me gusta pensar me consuelo pensando que los genios somos muy hiperactivos y tenemos esta mente así y ya tal y tú esto que eres muy genio ¿cómo lo llevas? porque tú ahora por ejemplo esta noche estás maximizado aquí que no paran de echarte piropos tu mujer tiene que estar preocupadísima uno porque te tiene que echar de menos ya y dos porque las tienes aquí a todas tío me las tienes revolucionadas entonces tú cómo llevas eso de ahora por ejemplo me vengo arriba porque tú ya me has dicho no esto para mí no sería sostenible o sea lo hago un día como excepción valoradlo cabroncitos esos deditos destrozadlo estás batiendo un récord de audiencia Marcos a estas horas y pese a estar aquí llevamos ya no sé cuánto tiempo una hora 36 minutos y aún así míralos ¿cómo gestionamos esto? si es que lo del sueño es mi mayor mi mayor remija de palme a ver para mí es ser consciente de la importancia que tiene y darle prioridad como cualquier cosa o sea premeditadamente decir soy consciente no solo voy a intentar dormir bien cuando llegue el momento sino que voy a currarme toda una serie de entornos yo soy muy fan de esta idea de los rituales por eso yo tengo mi ritual de noche que hoy estoy rompiendo pero insisto por una buena causa y por tanto cuando tú activas ese ritual que tiene una serie de pasos a ver que yo puedo contar los míos pero creo que cada uno tiene que ir desarrollando su propio ritual al final un ritual aparte de estar compuesto por elementos que son beneficiosos de manera aislada para mí es una forma de programar tu cerebro tu cerebro sabe que yo después a las 7 cierro pantallas que ceno tempranito que hacemos algo un poquito de Netflix después de hasta las 8 y pico que después salimos a pasear que después me leo un libro que después hago mindfulness que después me voy a la cama entonces es como ya un proceso que tú activas y ya tu cerebro se va adaptando y poco a poco desactivándose lo vas reconociendo muy curioso lo del Netflix porque a mí también me pasa a ti te pasa seguro si te pones a leer cosas de temas que te interesan te puedes venir arriba otra vez tienes que buscar algo que te implique que no te aburra porque si te aburra no le prestes atención pero que tampoco te maximice que no tengas demasiado arriba eso a ti te pasa seguro a ver sí pero reconozco que tengo no sé capacidad de cerrar un libro de lo que sea y ya está desconectar y no poner ojo al día y decir hostia tengo que meter esta millón si no se me pasa eso a ver yo lo que hago como lo suelo leer o en papel o en kindle hago mis notas tanto en kindle como en papel y por tanto sé que esas notas van a estar al día siguiente por tanto me desconecto sabiendo que eso está en el papel que es un tema que también recomiendo yo no lo he comentado suelo hacer por las noches algo de journaling no todas las noches y es una forma cuando tienes esas ideas en la cabeza que te están quizás impidiendo o activando más la cuenta a mí me ayuda mucho volcarlas al papel y ya mi cerebro sabe que eso está ahí registrado que va a estar ahí mañana y por tanto es una forma también de vale tranquilo ahora piensa en dormir que eso va a estar ahí mañana y mañana con ojos frescos y descansados lo vas a abordar no te saca del reito zen no te pone simpático a mí no pero insisto que es algo que cada uno tiene que investigar por eso digo que mi ritual es el mío el que me he ido personalizando con el tiempo pero cada uno tiene que encontrar oye pues veo esto que me activa coño pues no lo hagas veo que esto me relaja bueno pues esto incorpóralo hay que jugar con eso hay ciertas cosas que son universales como el tema de la luz como el tema de las pantallas etcétera y cosas que son más individuales al final las cosas que nos activan o nos ayudan a dormir tiene un componente también más subjetivo más individual vale pues tío ya te has ganado ya tu ritual de desaparición que pobre tío mío lo tenemos aquí pero estás arrasando o sea tienes más visitas tenemos ahora más gente que cuando hemos empezado eso es completamente inaudito en los directos eso nunca ocurre en los directos bueno pues ha merecido la pena entonces muy buena señal para acabar si te parece yo te digo rápidamente unos hábitos y tú me dices del 1 al 10 qué peso le darías en el pareto de la salud extrema ya nos has dicho que sueño sueño actividad y comida real un 10 vale porque es para es brutal modo parasimpático del 1 al 10 en momentos estratégicos yo le doy claro yo le doy un 10 al equilibrio simpático parasimpático o sea lo que es cierto es que vivimos mucho en modo simpático en el mundo moderno y por tanto tiene sentido darle importancia a estar más en el modo parasimpático le daría un 8 pero no olvidemos que los dos son buenos el simpático es bueno el parasimpático es bueno el tema es equilibrarlos vale no hemos hablado y no vamos a hablar del omega 6 pero mucha gente me pregunta es un tema que ahora está muy candente como supervillano del 1 al 10 que puntuación de supervillano le das al omega 6 un 3 porque no es tanto un problema de omega 6 es del origen del omega 6 entonces si me preguntas aceites vegetales frutos secos no hay problema exactamente aceites vegetales le diría 7, 8 sobre todo recalentados etcétera frutos secos un 0 o la oxidación entiendo claro pero un aceite de girasol que es ecológico en un bote oscuro que se ha preservado que tú lo ves que no está rancio si no lo calientas en una entrada podría estar bien en teoría en frío claro sí y además de nuevo no solo omega 6 sino cuál es el equilibrio entre omega 6 y omega 3 uno de los problemas del omega 6 que en personas que no consumen EPA y DHA pues hay como una competencia por la conversión del ALA que es el omega 3 vegetal al omega 3 animal que es el EPA y el DHA por tanto si en un escenario de una dieta vegana por ejemplo con bajo consumo de EPA y DHA aumentas mucho ese omega 3 vegetal es un problema porque reduces la conversión a EPA y DHA entonces como digo es un poquito más complejo pero si comes suficiente EPA y DHA vía pescado graso por ejemplo el omega 6 per se no es un problema es un problema ciertos orígenes de omega 6 como esos aceites vegetales usados para cocinar ya que mencionas el pescado el mercurio los metales pesados en el pescado y a lo mejor las dioxinas y otras toxinas en pescados no tan longevos ni tan depredadores del 1 al 10 de daño 6 o sea es un problema real por eso tienes que tener cuidado en los pescados que consumes y potenciar aquellos que tienen menores cantidades de mercurio y los que son más ricos en mercurio pues reducir su consumo una vez a la semana cada dos semanas etcétera enlazando esto con otro posible hack que podría ayudar a reducir el efecto porque por ejemplo yo he oído a muchos expertos decir que la sauna sí es eficaz a la hora de eliminar por ejemplo metales pesados del cuerpo sauna del 1 al 10 vamos a poner 3-4 a la semana qué peso le darías un 7 más allá del tema de metales pesados que también es cierto que uno de los muchos beneficios claro para mí es de los más pequeños porque eliminamos metales pesados por el sudor sí pero muy poquitos muy poquitos activación de las proteínas estas ya me saldrá las proteínas de choque térmico sí pero en el fondo es un entrenamiento cardiovascular en toda regla es una hormesis en toda regla se han visto beneficios muy potentes yo por ejemplo tengo una sauna en casa en parte por eso porque he visto que tiene un beneficio importante a nivel de estado de ánimo también sauna de infrarrojos tradicional tradicional pero merece la pena merece la pena sí, sí a mí me encanta yo hablaría todo el día de esto también vale sol y sol te diría vitamina D3 pero pasa lo mismo con la sauna tiene muchos más beneficios aparte de la vitamina D3 está el óxido nítrico tiene otras frecuencias de infrarrojos y tal que calienta por dentro que esa es una cosa que también con la estufa dices no tengo calor sí pero no penetra igual que un infrarrojo entonces sol sol de luna a 10 sol un 9 de nuevo dosis hormética vale dosis hormética pero creo que hay una crisis en parte por todo este miedo a la exposición solar cuidado el sol peligroso cúbrete protégete y tenemos un 60% de personas con déficit de vitamina D y como bien dices no es solo vitamina D es óxido nítrico es luz natural que tiene un efecto potente en la regulación de las emociones del estado de ánimo entonces sol es muy importante es muy importante y aquí recalcar que la variación genética crucial claro no es lo mismo un pelirrojo de cosito exacto el sol es muy importante para todos pero la dosis hormética es muy distinta la dosis hormética varía mucho hoy negro voy a palmar deficiencia de sol mucho más fácilmente correcto o dice no eres racista no cabrón racista eres tú que no le estás diciendo a la gente que tiene necesidades distintas en función de sus ancestros vale exacto creo que ah no frío hormesis así de frío tipo sin respiración la respiración la dejamos para todos a ver me gusta mucho pero creo que menos que el calor le daría un 6-7 es como muy espectacular y tal para las redes sociales pero claro tampoco es tan sostenible en el día a día uy que hago en casa una bañera bloques de hielo o me voy al mar y ya estoy ahí palmando toda la tarde muy bien oye pues no sé si me dejo algo así ¿me dejo algo? nos dejamos muchas cosas no pero en plan rápido de 10 no por supuesto que nos dejamos muchas cosas pero en plan así de que te apetezca poner una nota algo que me deje que no no esto le quiero poner muchas cosas pero por resaltar ese componente social que también creo muchas veces que se le deja de lado y que al final sabemos que las relaciones sociales el social del 1 al 10 le daría un 10 y sobre todo porque creo que está muy olvidado entonces es una de esas cosas que solemos dejar de lado y nos damos la importancia que tiene y por tanto hay que darle también más énfasis para que seamos más conscientes de lo que implica o sea al final también los vídeos de amorcito son más terapéuticos de lo que yo pensaba pues Marcos genial recuerdanos otra vez donde podemos encontrarte finderrevolucionario.com ahí está mi base de operaciones genial dime simplemente porque yo sé que ahora te está ya gustando este programa este videopodcast entonces ¿quién es la próxima bestia del NetKaizen a la que te gustaría ver aquí? la próxima bestia joder tanta gente claro pero es que hay que elegir una a mí me gustaría elige dos va elige dos porque así no vaya a ser te voy a decir una que puede chocar pero yo ahora estoy por ejemplo muy metido en temas de longevidad me gustaría también hablar de ese tema contigo y hay gente que a mí me ha aportado mucho hemos dejado por ejemplo que trajeras a un Carlos Sotín que sé que puede sonar como Aldi que es un poquito que no es alguien que esté en redes etcétera pero a mí me gustaría que es lo que intento yo con mi podcast perdona una incisión porque es que esto para mantener la sorpresa hasta el final que es que me ha recordado a un invitado de tu vista Nicolás Solea que yo también lo tuve en otro que no te he preguntado carga tóxica sabía que me dejaba algo del 1 al 10 carga tóxica 5 creo que es menos importante o sea por ejemplo yo con Nicolás Solea creo que mete más miedo de la realidad creo que es un problema pero me dan miedo estos mensajes de no los niños mean plásticos o cosas así y pensar que es un problemón cuando tampoco tenemos evidencia de que sea tan grave insisto es un problema sí pero me da miedo que lo hagamos más grande de lo que es y por tanto prioricemos eso el tema de comer orgánico por medio de los pesticidas y no sé qué que tus elementos que son mucho más importantes para la salud claro y sobre todo no centrarnos en hacks que formen parte de ese pareto porque pues por ejemplo cuando tienes mucha actividad física todo lo que es tu sistema linfático también te ayuda cuando estás más simpático luego también tus toxinas endógenas entonces claro al final sobre todo porque creo que tenemos menos capacidad de control al final la contaminación es la que es entonces digamos puedo decidir tengo mucha más capacidad de decidir si entreno o si no entreno si me voy a la cama a la hora que toca si no me voy a la cama ahora bien exponerme a más o menos contaminación puedo hacer cosas desde luego yo por ejemplo me he ido a una ciudad pues menos poblada pero la capacidad que tienes de actuar sobre eso es muy inferior a la que tienes sobre el resto de elementos y prefiero centrarme más en cosas donde hay más capacidad de actuar los cosméticos a lo mejor ahí sí que tenemos está más en nuestra área de influencia estoy hablando de los cosméticos comestibles pero esto también sería otro melón sería otro melón sí fíjate la gente no me formina longevidad próximo próximo video podcast aunque a lo mejor el próximo no descartemos que sea hacks del estuicismo para los caicenecas hay tantas cosas que hablar tantas cosas que hablar próxima vez pues a ver yo te decía esto no de carros o pezotín porque porque a mí lo que me gustaría ver en este tipo de programas que llegan a un público oye amplio no es ver a la persona que tiene no sé cuántos millones de seguidores en su instagram ojo que también sino es ver a esas personas que están ahí haciendo ciencia y que muchas veces no vemos en las redes sociales que la gente que nuestra audiencia quizás no conocen porque están más en trículos científicos y a mí me gusta mucho coger estas personas e intentar darles un altavoz más grande y creo que tienen una forma de contar las cosas y de ir a la ciencia básica pero además ser capaces de traducir esa ciencia básica en recomendaciones concretas y creo que es más lo has tenido en tu podcast claro lo he tenido en mi podcast un par de veces y Juana María Cuervo que también es del del Instituto de Einstein de Nueva York o gente que está un poco este es uno que dices que tiene que estar sí o sí yo creo que sí y Juana María Cuervo dice Juana María Cuervo también cuando quieras hablar más profundizar en temas de longevidad ligado a la autofagia estás como una de las grandes expertas del mundo en autofagia y tenemos la suerte de que sea española de hecho creo que es de Valencia de la Universidad estudió en la Universidad de Valencia o que ahora está en Nueva York entonces a mí me gusta este tipo de personas más que el influencer con un millón de no porque no tenga mucho que aportar que evidentemente sí pero ya lo sigues y ya ves lo que cuenta sin embargo traer aquí a gente que quizás no tiene esa exposición en este tipo de círculos pues ostras yo creo que aportaría mucho oros desenterrar tesoritos exacto exacto pero bueno cualquier persona que tú elijas tienes muy buen criterio para esto así que seguro que le sabes exprimir y sacar partido y darle valor a tu audiencia no no pero me gusta me gusta o sea me lo he apuntado y aquí os invoco aprovecho además tenéis no me podéis decir que no porque este señor os ha señalado con el dedo Ana María Cuervo y Carlos Otín López Otín Carlos López Otín por ejemplo Carlos López Otín igual le dan el Nobel estoy leyendo que igual es casi un candidato a Nobel ha sido candidato es cierto que el hombre lo ha pasado mal que había una especie de caza de brujas sobre ciertos estudios que quizás eso le ha sacado un poquito de la trayectoria pero bueno más allá de lo que haya y lo que no haya que yo tampoco tengo el detalle es leer sus libros ver sus papers y estar ante alguien muy erudito con una capacidad de comunicación muy potente que esta es otra hay gente que yo hablo con muchos científicos pero que nunca traería un podcast porque no porque sé que no voy a sacarle partido porque no sabe comunicar son dos habilidades distintas saber investigar y saber comunicar son dos cosas muy distintas y que no suelen encontrarse juntas entonces cuando encuentras personas donde confluyen estos otros aspectos pues creo que hay que darles ese altavoz no puedo estar más de acuerdísimo Marcos ¿algún mensaje final para la gente algo que digas cabrón me tenías que haber preguntado esto o que yo quería decir esto no o sea que sepan que este de camino no tiene fin o sea que al final es imposible en una hora aunque estuviéramos hablando toda la noche no íbamos a ser capaces de sintetizar todo pero que más que abrir mucho más el melón yo les diría que seleccionen dos ideas de las que hemos comentado hoy que no están aplicando y que empiecen mañana que reflexionen mañana sobre cómo van a empezar a aplicarlas porque veo también mucho adicto al conocimiento por conocimiento que están siempre leyendo viendo podcast vídeos inspiracionales pero al final no hacen nada entonces coge eso esa motivación esa información y empieza a aplicarla no te abrumes con tantos datos coge dos ideas que resuenen contigo donde veas que tienes potencial de mejora y empieza mañana me encanta Marcos te esperamos muy pronto chicos reventad el edito arriba compartidlo con todo el mundo ya sabéis que el algoritmo no quiere que seáis unos super cracks no quiere volver a ver a Marcos aquí nosotros sí así que vamos a demostrar el algoritmo que no tiene nada que hacer contra este ejército que hay compartidlo como se hubiera un mañana reventad el botoncito de like y decirle a todo el mundo que active la campanita y ni aún así os avisarán pero no pasa nada porque vosotros nos buscaréis un fuerte abrazo cuántas por cierto Marcos es muy importante este mensaje tío porque al final cuántas veces se vive o sea es que que sepamos una no tengo noticias para ti puedes yo siempre digo que puedes vivir varias vidas en una al final es tomar la decisión si la vida que tienes no te gusta crea una nueva entonces puedes tener varias vidas en ese sentido no te puedo pillar gamberro sabes más que los ratones colorados porque porque por ahí van los tiros yo me quería despedir diciendo que solo se vive dos veces antes y después de descubrir en el caifen y este podcast concretamente así que no despedicéis la segunda ganador ganadora un fuerte abrazo Marcos un placer un honor y hasta la próxima igualmente Mario como siempre un placer un abrazo